Sensei, diría, presenta Hey Pinky Hola Ken ¿Quieres salir a divertirte? Si, vamos Claro, paso por ti Prepárate nena Yo soy Pinky Girl Soy quien quiero ser Fashionista Look de revista Siempre Pinky, nunca hay Pinky Si lo puedes ver Tu lo puedes ser Protagonista Siempre ser tu misma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pinky Promise, Pinky Promise Oh, 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 oh Pinky Promise, Pinky Promise We should, we should Pinky Promise Hoy en Pinky Promise Recibimos a una de las parejas más hot de México Gabriel Soto Guapísimo actor y cantante Comenzó su carrera a la corta edad de 18 años Modelando para el certamen Mister Mundo Sin embargo, su salto a la fama ocurrió cuando entró al mundo de las telenovelas Con su papel en Mi querida Isabel Para después participar en numerosas producciones como Amigas y rivales Vino el amor Soltero con hijas Y recientemente Mi camino es a Marte Donde da vida a Memo Irina Baeva Hermosísima talentosa actriz y conductora Originaria de Moscú, Rusia Empezó su carrera frente a las pantallas en México Cuando participó en la telenovela Muchacha italiana viene a casarse Dándole vida a Katia Su primer personaje importante Viene en Pasión y Poder Dándole paso a sus primeros protagónicos en Vino el amor Y me declaro culpable Debutó como conductora y productora En el Mundial de Rusia 2018 Y repite en Qatar 2022 Mis queridos Pinky Lovers Bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise Temporada 5 El día de hoy tenemos una pareja Que de verdad los dos Si parecen Barbie y Ken Oficialmente puedo decirlo Se toman una gran foto Y son dos grandes actores Una pareja increíble Que ya habían pedido mucho ustedes Pinky Lovers Así que me da muchísimo gusto Tenerlos el día de hoy aquí en Pinky Promise Mi queridísima Irina Baeva Y Gabriel Soto ¡Bienvenidos! Oye Carla Muchas gracias Por fin Por fin se nos hizo Después de cuántos años de conocernos Cuántos años Nos conocemos porque Bueno Porque noventeros Porque Cairo Porque jeans y etc Así es Pero nos conocemos hace mucho Qué bueno que ya están aquí por fin Gracias por venir de Rosa Gabriel Jamás lo imaginé Le dije Le dije Oye mi amor Este es Pinky Ella me convenció Hay que venir de Rosa Sí Sí Y ya Irina es la segunda vez que está por aquí Ya habías venido Pero mira O sea La verdad es que sí Esto creció muchísimo Y te felicito Porque creo que Ya cuántas temporadas Cuánto crecieron Y este set está O sea Podría quedarme aquí todo el día explorando A ver qué hay Está padrísimo Que si dulce Que si detallito Todo es comestible Todo y te puedes llevar lo que quieras Así Mira Oye Pero les tengo un Pinky Drink Así que vamos a ver cómo se prepara Y ahorita regresamos Venga Pinky Drink Pinky Lovers Y ya de hoy les tenemos un Pinky Drink Muy deli Y súper refrescante Se llama Citrus Pink Y está muy fácil de prepararlo Así que aquí les van los ingredientes Vamos a necesitar hielos Una onza de jarabe de Jamaica Dos onzas de jugo de naranja Dos onzas de tequila El jugo de un limón Y para escarchar nuestro vaso Un poquito de chamoy Y chilito en polvo Y ahora sí Aquí les va la preparación Primero que nada Vamos a escarchar nuestro vaso Cualquiera que tengan en su casa Vamos a colocar en nuestro shaker Un hielo Y todos nuestros ingredientes El jarabe de Jamaica concentrado Nuestro jugo de naranja Nuestro tequila Y nuestro jugo de limón Cerramos y shakeamos Ya que tenemos nuestra preparación Vamos a colocar en nuestro vaso Algunos hielitos Servimos toda nuestra bebida Y para decorar Yo le voy a poner Una rodajita de naranja Para darle Pues este saborcito cítrico Y listo Aquí está mi Citrus Pink Disfrútalo Pinky Drink Y ahí viene Susana Unicornia Con su Pinky Drink ¿Cómo evolucionaste Susana Unicornia? También Susana Unicornia cambió Todo evolucionó aquí También ella cambió Porque ella Acá está el mío Gracias Gracias Sirena Que tiene más cargada la mano Este Susana Este Pinky Drink Está delicioso Un salud A los ojos Porque si no Uno regaña Porque él es el que siempre dice ¿Te acuerdas? Muy chistoso Cuando me vine el programa pasado Estábamos haciendo constantemente La broma De que voy a correr al manager Voy a correr al manager Y lo corriste Está corrido el manager Y se fue Y se fue Y también vino de rosa hoy Y también vino de rosa Y no otro Es otro manager Otro Otro manager No el anterior Víctor es tu nuevo manager Él es Ajá Es mi equipo Personal manager Él es mi PR Mi amigo De hace ocho años Al que quiero mucho Y que llevamos como equipo Desde mi Segunda novela Que hice De hecho Que fue donde nos conocimos Que fue la de vino el amor Y ahí empezamos a trabajar Que fue mi primer protagónico Y desde ahí Somos así Grandes amigos Pinky amigos Ay guau Bravo Oigan Como en todos los programas Tenemos un tema Y este es de la realidad De la realidad A la pantalla Y queremos saber un poquito Pues su historia Y sus comienzos Quisiera empezar con Gabriel Irina Si no te importa Porque es la primera vez que viene Antes de que lleguemos Al Pues ahora sí Que a la profundidad De este De este gran título Del programa O sea Tus comienzos Estuviste en Cairo Te querías dedicar a la música Pero también a la actuación O sea En qué momento Encuentras Qué es lo que realmente Te apasiona Que es la actuación Porque al final Ya te quedaste En este Pues la vida Me fue llevando No La vida Me fue llevando Este Cuando tenía 17 Casi 18 años Me salgo de mi casa Por problemas Que tengo ahí Con mi papá Que hoy en día Nos llevamos increíblemente bien Pero en ese entonces Pero ahí eras Entonces El niño rebelde Estaba en la universidad Y mi papá me dijo Pues yo te voy a pagar Lo único que te voy a pagar Es la universidad Entonces dije Híjole Y ahora ¿Cómo le hago? O sea ¿Con qué me pago Mi renta Mi comida Tal? Y tenía una novia Que su hermana modelaba Entonces me llevó a modelar A tío A los 17 18 años Y empecé En el mundo Del modelaje Y así fue Como Como empecé Y ahora sí Que la vida Me fue llevando Me fue yendo muy bien Modelando A los 21 años Me fui a Turquía A concursar En un concurso De belleza masculina Que se llama Mister Mundo Ah, ¿cierto? Mister de mi mundo Mister de mi mundo Mister de mi mundo Y este Me fue súper bien Ahí quedó En segundo lugar Pero en el mío Está en primer Ah Que vida Que vive el amor Ay, qué cursi Sí, que Pero me encanta Este Y sí Había 50 países Este Participando Y yo era Pues Mister México ¿No? Yo era Mister México Y me fue súper bien Quedé en segundo lugar De esos 50 países Y ya cuando regresé Digamos que Pues ya La gente me empezó Me dio a conocer Este Hice una gira Con Lupita Jones Que ella es la que me escogió Finalmente para Para ir Ok Y este Y en ese entonces Se sale Eduardo Verastegui De Cairo De Cairo Para precisamente Hacer novelas Y necesitaban a alguien Que tuviera Pues una imagen Muy fuerte Como la que tenía Eduardo Sí Entonces yo venía Del Mister Mundo Y fue así como Y fue así como Me invitaron a A entrar al grupo Con el grupo Cantamos el tema De una novela Que se llamaba Mi querida Isabel Sí En el año 90 Isabel, Isabel Mi querida Isabel Y entonces como grupo Nos invitaban a hacer cameos Hacer como participaciones especiales Y así fue como empecé Con el Con el grupo Con el mundo Bueno Estuve en el grupo Como seis años Y llegó un momento Y llegó un momento En donde ya me empezaron A hablar mucho Para novelas Entré al CEA A la escuela O sea Si estudiaste Ahí en el CEA Sí Tres meses Estuve tres meses Pero ya lo traía Ya había hecho mil cosas Ya había hecho comerciales Había hecho pasarelas Ya había hecho Ya llevaba casi cuatro o cinco años Modelando Ya había estado en el grupo También Sí Ya entendías Cómo funcionaba el medio Estabas muy metido Obviamente Pues te tuve que aprender Y creo que mi carrera Ha sido un proceso De aprendizaje Porque en la actuación Nunca dejas de aprender Eso es lo más bonito De nuestra Nuestro arte Yo le digo arte Porque finalmente Estás trabajando con emociones Y nunca dejas De explorar De conocer Y eso es bien bonito Entonces obviamente Desde que empecé Y hasta el día de hoy Y de mañana Sigo aprendiendo Y sigo creciendo Guau Y tienes Llevas más de 26 telenovelas Aproximadamente Más de 26 Tienes dos series Tres Hace hecho obras de teatro Mil obras de teatro Películas O sea Está cañón Pues gracias ¿Te imaginabas? ¿Te imaginabas cómo Estar hasta este punto? Porque ahora te vemos mucho más No sé si estoy en lo correcto Pero ahora te vemos mucho más presente O sea Ya tienes muchos protagónicos Muy constantes ¿No? Sí Afortunadamente Y eso es gracias al público ¿No? Finalmente gracias a la gente Que nos deja entrar en sus casas Y que también Debo reconocer Que he tenido suerte De estar en proyectos Que han gustado mucho ¿No? Desde amigas y rivales Que fue Mi despunte Cuando hice El feo El feo Es que gran personaje Pinky Lovers Vayan a ver Porque seguramente Hay algunas cosas en YouTube De esta telenovela Seguro Que sí Tu personaje fue Personajazo Icónico la verdad Soltero con hijas Que acabo de hacer hace poco También que hicimos juntos Que fue un proyectazo Para mí Caer en tentación También una novela Que gustó muchísimo Ay sí Esa fue buenísima Fue muy buena ¿Quién mató a Carolina? Este La que acabo de hacer ahorita Mi camino es a Marte Que también tuvo Una aceptación increíble Con un personaje Muy retador Para mí Porque tuve que cambiar Radicalmente No solamente mi imagen La manera de hablar De caminar Pero como te digo Eso es lo bonito ¿No? De la actuación De que siempre estás explorando Pero sí creo que he tenido También Pues la suerte ¿No? La suerte de estar en proyectos Que han tenido mucha aceptación Y mucho éxito La suerte es cuando la oportunidad Se encuentra con la preparación Ay Andale Buena frase A ver Dila nuevamente aquí Dina Para que los Pinky Lovers Tomen nota Pinky Lovers Esa es buenísima La suerte es cuando La oportunidad Se encuentra con la preparación Porque Así es Porque también Esa está buena Yo tenía una que es como El éxito no se logra con suerte Si no es el resultado De un esfuerzo constante Esta frase en algún momento La verdad es que No me recuerdo Quién la creó Pero bueno Esta frase es la que yo siempre utilizo Yo fíjate que tampoco Pero desde que la leí Yo dije claro Es que no hay Puedes estar muy preparado Y nunca tener la oportunidad Exacto Nunca llega la oportunidad Puedes tener muchas oportunidades Y nunca estar listo Y preparado para tomar la oportunidad Entonces justo ese momento Es la suerte Y el trabajo El trabajo Yo creo que la disciplina Y la constancia También creo que esta carrera Si no me dejarán mentir Es de mucha perseverancia O sea hay que estar Ahí hay que aguantar Y de pronto estás en un gran momento De pronto pues no te llaman tanto ¿No? O sea supongo que alguno de los dos Tuvo algo Creo que una de las cosas También es siempre Bueno no sé A mí esa parte También me gusta mucho Que siempre es de reinventarse Por ejemplo Bueno tú cantas Entonces luego aparece Pinky Promise Y tantas otras cosas Y tantas otras cosas Que puedes hacer Por ejemplo Que o que haces novelas O obras de teatro Actúas ¿Qué más puedes hacer? O que puedes conducir O que en algún momento Dices sabes que quiero cantar O no sé O sea como que constantemente Reinventarte Y buscar esas cosas Donde puedes pues desarrollarte Porque siento que todo esto suma Finalmente ¿No? Nunca sabes que te puede tocar Que te puede pasar Y todo como que viene de la mal No la actuación Pero la cantada Pero también la conducción O sea como que son de ramas Que están muy conectadas Y en tu caso Irina También obviamente Vienes de Moscú Toda la cosa Ya hemos platicado Tu historia Cómo llegaste a México Pero después de hacer Tantas novelas Telenovelas Que has tenido Varios personajes Has tenido como Pues ganas de hacer algo más Tipo no sé Tal vez cantar O sea También has conducido eventos Los dos han conducido eventos ¿No? Juntos o no Sí hemos conducido eventos ¿Alguno fue? Irina también Y debo aplaudírselo Públicamente El tema por ejemplo De que ella buscó Estar en el mundial No solamente en Rusia Sino ahorita en este mundial También Sí estuvieron encantados Y ella me lo dijo una vez Yo voy a estar en el mundial de Rusia Porque yo soy rusa Y fue Tocó puertas Y en este mundial igual Ella presentó el proyecto Que salió Que se llamaba Catarshan Y este Y ella lo propuso Ella lo produjo Ella lo Se lo inventó Entonces pues Está padrísimo Que también Pues no solamente en la actuación Sino en otros Como dices Y que no te quedes en la raya Que no siempre esperes A que te llegue la oportunidad De que el productor Te diga Tú tienes este perfil Para tal proyecto Sino que tú también Te estás esto reinventando Y queriendo más Y eso creo que es Eso habla muy bien también Del artista Que son Sí de hecho justo por ejemplo Como dice Gabriel Lo de Qatar Por ejemplo A pesar de que estuve En el mundial de Rusia Nadie nunca llegó Tocó mi puerta Y dijo Oye fíjate que como Estabas en Rusia No quieres unirte Aquí al equipo de Qatar Como que se nos antoja Que pues estés por ahí Este chance Y miras esto No realmente no fue así Como que lo platicamos En algún momento Y yo dije Venga va Y con un amigo Creamos un equipo Presentamos un proyecto Y sabes que lo chistoso Es que cuando lo presenté El productor Marco Antonio Abad Que le agradezco muchísimo La oportunidad Me dijo Sabes que Irina Vienes tarde O sea el proyecto Se cerró en noviembre Es junio Era 15 de junio Me acuerdo Yo estaba en Los Ángeles En un evento Y me dijo No O sea No me gusta cerrarle Las puertas a nadie Entonces mira Si quieres tú preséntalo Pero la verdad es que No tengo ni tiempo aire Para ti Ni siquiera presupuesto Entonces pues tú Preséntalo Y veremos Y yo dije Venga va Entonces con un equipo Que era un equipo De amigos Creamos un proyecto Que justo era Toda esta idea De Catarshan Grabamos un piloto Entonces en algún momento Me habla y me dice Oye fíjate que escuché Por ahí que rentaste Un helicóptero Y yo pedí A través de Víctor Bien Víctor Morras A través de él Pedí que me prestaran Un helicóptero Para grabar el piloto De este programa De este concepto Y cuando lo presentamos El día Un día antes de la junta De presentar el programa Me habló Y me dijo Es que presiento Que va a ser Una cosa espectacular Y ya me está dando Como espinita De que me va a gustar Entonces creo que Que venga a ventas A la junta Entonces ya Cuando presentamos El proyecto Efectivamente gustó Muchísimo Nos sumaron al equipo Fuimos a Catar Y fue todo un reto Porque yo no sé Producir la verdad Obviamente tenía Mi equipo Que uno de los chavos Es productor Tenía dos camarógrafos Talentosísimos Y la verdad es que Una chava que está en Catar Que es María Que es amiga mía Ahora a estas alturas Del partido Y presentamos un proyecto Visualmente muy atractivo Tratamos de contar Que es Catar En un lugar Que es muy chiquito Muy pequeño Pero sobre todo Todas las ideas Todo no era como en Rusia Que como que me mandaron Con un equipo Y ya teníamos Me decían que hacer En esto Éramos como Una producción externa Que tenía que presentar Su contenido En el programa De la jugada Y la verdad es que Si fue todo un reto Y nos peleamos Y discutimos Y nos aventamos Sombreras En el departamento Ya no quiero Ya no me vean Ya no Y finalmente Bueno se logró El resultado fue increíble Y creo que justo Esa es la parte Que nunca te dejes de Inclusive me dijeron Que no O sea yo lo presenté Dije oigan Yo quiero ir igual Y puedo hacer esto Y esto y esto Y ya te dicen que no Pero no del todo Entonces creo que siempre Eso es muy mío Y eso es algo Que a mí me hace crecer muchísimo Porque yo me he dado cuenta Que justo en eso Es cuando Más creativa me pongo Más ideas llegan a mi cabeza Más como que trabajadora Y no me importa Porque eso me motiva Como que Ay guau Voy a hacer algo diferente Aparte en un país Que fíjole No conozco Y me encantó Y creo que de eso También se trata mucho No solamente quedarte En la actuación Sino por ejemplo Puedo conducir Un programa en vivo Que pues es dificilísimo La verdad Cuando están hablando De que por todas partes Y luego por ejemplo En algún momento decir No sé Me invitan de conductora Hasta como me contratan Entonces voy y digo Ay no Es que yo no conduzco Y luego lo hago Y digo Ah fíjate que no soy tan mala Entonces Ese tipo de cosas Creo que justamente Es lo que suma También lo que decías De la cantada Yo por ejemplo Quise castear Para un personaje Que necesitaba cantar Bueno Me vieras tomando clases Todos los días Hasta los domingos A las 8 de la mañana Y estaba yo cantando Este Entoné un par de canciones La verdad Siempre me encantaba cantar Pero la verdad Es que pues No se me da mucho Nunca digas Nunca Si tomas clases Es claro que sí Yo conozco cantantes Que de plano Pensaban que no cantaban Y cantan Con las clases Sí Y es más Me fui a estudiar En septiembre A la escuela de actuación A tomar un curso de actuación En Nueva York Y ahí vi a Zoom O sea yo llegaba de la escuela De 8 horas Porque era un curso intensivo De 10 de la mañana A 6 de la tarde Y llegaba a las 7 al hotel Y ahí tomaba la clase Y vi a Zoom Pobres de mis vecinos En el hotel Seguro escuchaban ahí Mis aullidos Que en aquel entonces Eran aullidos Y luego me quedaba Dos horas Estuve practicando Y bueno Finalmente Con el productor Pues entiendo Que la decisión O sea se inclinó Por otra persona Que efectivamente Canta muchísimo más Y lo está haciendo increíble Ahorita el proyecto Está al aire No les voy a decir cuál Para que este Para no spoilear Exacto Exacto Pero sí le eché muchas ganas Y creo que eso también Habla muy bien de uno Así de mira Pues no se logró Pero Lo intentaste Exacto Eso es padrísimo Y siempre he creído Que el no ya lo tienes Ve por el sí Igual te van a decir Que no ya lo sabes Y siempre ha sido Como esa mi filosofía Y que tienen que intentar Las cosas O sea no No importa cuántas veces O sea el estarlo intentando Intentando En algún momento Te llegará la oportunidad Oye tengo otra gran frase Para eso A ver Echa la frase La sabiduría La sabiduría de Irina La otra Que esa también me gusta mucho Que dice Que nunca puedes vencer A alguien Que nunca se rinde Porque por más Que traten Que estén ahí Que cualquier cosa Las adversidades Lo que se te presenta En la vida Si uno no se rinde Pues con esa actitud Te pueden decir no 100 veces Pero la 101 102 103 En algún momento Será un sí Yo también tengo una Échate Échate una frase Ya si estamos hablando De frases Échate una Es el tequila Es el tequila Mucha gente No se da cuenta Y bueno En muchas áreas Creo que de trabajo Pero En la televisión En particular El teatro Demanda mucho tiempo Mucha disciplina Mucho trabajo Mucho estudio La gente piensa Que actuar Es nada más Llegar y decir Los textos Yo creo que un set De televisión De grabación Es un santuario Porque es donde Se crea la magia Pero una de las cosas A lo que quiero llegar Es de que Son muchas horas Las que se invierten Muchas horas A veces estamos 12, 14, 16 horas En el Y lo ves al aire Y pasa en un segundo La escena así Ya explotó Y entonces Una de mis frases es Todo sacrificio Trae un beneficio Claro ¡Eso! Porque de verdad Es real Es real La gente que los ve No se da cuenta O sea De pronto Prendemos la pantalla Y vemos Una hora De alguna telenovela O tal vez De una serie O 30 minutos Pero hay un trabajo Enorme detrás ¿No? Preparación También la disciplina O sea Diario despertarte temprano Dejar a tu familia ¿No? Dejar a tu pareja El de pronto También Pues hacer algún personaje Que requiera algo físico ¿No? De pronto te ponen A que subas mucho de peso Para dar el personaje O bajar más O sea Si es una chamba enorme ¿Les han tenido en algún momento Algún Como crisis O algún momento duro Para hacer algún personaje? O sea Que les haya Llevado como Decir O sea Me encanta Esto es mi pasión Realmente Estoy súper entregado A mi público Pero este proyecto Si me está como Absorbiendo demasiado O sea Consumiendo Yo con Masha Me pasó Pero era porque Era un personaje En soltero con hijas Ajá Pero Sabes que Era A mi personaje Le pasaban tantas cosas Que fue todo un reto Que de pronto Por ejemplo No sé Me tocaba que estaba El personaje En la cárcel Entonces Me acuerdo Teníamos como una escena Que aparte yo le tenía Que disparar a él Tenía como pistola Entonces casi casi Que secuestraba A sus sobrinas Y me acuerdo Que hicimos una escena De pelea Con Vanessa Guzmán Entonces mi personaje Quedaba O sea Me pusieron como Un prostético En el ojo Porque se supone Que no podía ver Me rompí el brazo Y luego entonces Estaba en la cárcel Y era todo un reto Inclusive físicamente Hablando Porque salía Pues cara lavada Inclusive me acuerdo Haberlo platicado Con Juan Osorio Que era el productor Y a mi me encantó Yo le dije Mira Me dijo Si quieres Pues vemos De que forma Podemos maquillar Y yo le dije No Que salga así Que sea cara lavada Pero de pronto Era así De me tocaba No sé Me echaban agua De una manguera Entonces era fría De pronto me tocó Un día Que la escena Era que se supone Que yo me caía Como desmayada Y se me subía Una tarántula Y yo le tengo Y la tarántula Era real Era real Claro Porque pues todo Tiene que ser No es como que Ay es una Es una de peluche No Así que le das vuelta A la maquinita Así la arañita Entonces yo les dije Oigan La verdad es que Me da pavor Las tarántulas Y me dijeron Pues si No me acuerdo Cómo se hizo Pero como que Grabaron esa parte Sin mí Porque bueno Le hacen como un close A la tarántula Como se va acercando Como que se subía Al cuerpo Y no era tu cuerpo Ajá Y luego me dijeron Mira Haz de cuenta Tú te acuestas Cierras los ojos Y nada más La ponemos cerquita Y que pase ahí Y yo dije No O sea no puedo Y me dijeron Pero no es venenosa Yo quieres comprobarlo tú Porque yo no quiero Pero es que aunque no sea venenosa Simplemente que te camine Tantito un arañago Y creo que nadie lo quiere Creo que no No O sea no lo logré Y luego la última escena Yo la verdad es que le tengo Mucho pánico al agua En general Como yo soy de Rusia Yo aprendí a nadar A los 14 años Entonces yo no soy De esas que se la vivían En Acapulco Tirándose al agua O sea me da pánico Entonces mi última escena El personaje se ahogaba En el mar Ay no Y aparte se ahogaba Con un vestido de novia Lo cual es muy poético Es muy romántico Es muy bonito Pero me dijeron Mira tú caminas En Acapulco Diamante Tú caminas Entonces en el momento En que sientas Que ya algo está pasando Pues levantas la mano Y como que vienen Los para salvarte Y yo ah ok Va buenísimo Entonces me voy metiendo Me voy metiendo Me voy metiendo Y me dicen Métete más Métete más Había una doble Pero lo que pasa Es que el vestido Imagínate toda la tul Del vestido Se empieza a enredar Me empezó a jalar las olas Y yo ah Ya me da pánico No terrible O sea Uno Hubo un accidente Que grabamos Que te acuerdas Que casi se le fue El coche a Juan Vidal Que casi nos vamos Al barranco Porque no puso freno En mano Y era esas como Camionetas como viejitas No me asusté horrible O sea si era como De pronto yo decía Dios que más me va a tocar O sea si les han tocado Personajes complicados Ajá O sea si me quería meter Obviamente en la piel Del personaje y todo Pero de pronto ya te enfrentas Con cosas personales Temas personales Como el pánico al agua En las tarántulas Ajá Todo ese tipo de cosas Que la verdad es que ya no sabes O sea donde termina la actuación Y donde tú como Como Irina Puedes acceder a Ok no importa Ponganme la tarántula Ajá Sabes O sea ese tipo de cosas Está cañón Y tú Gabriel Te ha tocado seguramente O sea después de 26 telenovelas Y todas las series Y todas las cosas Alguna cosa que te haya tocado Así que dijeras Güey que difícil Fíjate que no Así en ese sentido No Si proyectos muy desgastantes O sea que te acabas Después de 6 meses Así de que ya no puedes O sea más Pero me encanta Por ejemplo la acción Las cosas de acción Y este No sé Las motos Y los golpes Sí tú eres muy intrépido Tienes motos y toda la cosa O sea si te encanta Como hacer los papeles Me encanta Y es una novela Que recuerdo mucho en particular Porque estuve 3 meses Preparándome Este En escalar En roca Y nos fuimos a las barrancas Del cobre Ay qué miedo Allí en Chihuahua Y nos colgamos A 200 metros de altura Entonces Y no quisiste usar doble Ni nada No mames Y lo hice con Con Brandon Peniche Que también Se rinó también Sí Sí obviamente ¿Qué telenovela era? Un refugio para el amor Se llama Ahí vayan a ver Un refugio para el amor Más o menos como que es en Ay sí Ay sí Más o menos De hecho era muy al principio Porque de ahí se detona Que según Ernesto Brandon Se cae de ahí Entonces tiene un accidente Queda parapléjico Y de ahí se detona Mucho la historia Pues estuve 3 meses Preparándome con un equipo Para eso Especial Y es lo bonito también De ser actor Que empiezas a descubrir Diferentes mundos Que no lo harías Pues nunca En tu día a día Por ejemplo Esta novela que acabo de hacer Aprendí a manejar trailers Wow Y tiene su chiste Más cuando son de 2 y 3 remolques Y no sé qué tal Más cuando no manejas Ni el estándar Bueno yo por ejemplo No manejo ni el estándar Ya me imagino el trailer No no Mi respeto Si no estacionarlos Es un tema No hay manejarlos Manejarlos Que tenían como 13 Velocidades 18 18 18 velocidades Está cañón Y eso ha sido como lo más fuerte Pues de que recuerdo Si digo Te digo escenas Había escenas muy complicadas ¿Te ha tocado usar pistola En alguna escena? Sí Y siempre hay como un Eso creo que no lo hemos platicado Sabemos que en todo esto Hay como una preparación también Y hay gente de utilería Y que hay gente que se prepara Y que hace Pues todo el material Que se requiere Pero Efectos especiales Efectos especiales Nunca te ha dado como así Ansiedad como agarrar una pistola Para hacer alguna No me encantan esas En la pistola también Tienen siempre Tienen una persona que Eso no lo maneja utilería O sea eso lo vienen Traen armas de verdad Ensayas con una pistolita Como fake Y luego ya Cuando ya toca Te enseñan Le enseñan a la persona A quien le vas a disparar Le enseñan que no trae nada Y te enseñan a ti Porque no vaya a pasar Lo que Alguna vez ha pasado Exacto Pero por ejemplo Sabes que a Gabriel Le encanta tanto que Por ejemplo En mi camino es a Marte En una llegaste Y llega real Con heridas real Y yo le digo Mi amor ¿Qué te pasó? Y me dice Ay es que estábamos peleándonos Con Mark Thatcher Me agarró Y me hizo así Contra la pared Y yo como tiene O sea obviamente Tú haces como el golpe Como el golpe Golpeada de veras O sea tú si lo haces Más real O sea sé que los movimientos Y todo y ahí sonido Y después ponen en efectos Pues trato de hacerlo Lo más real posible En ese tipo de escenas ¿Y nunca te has ardido Así de que alguien te pegue? No O sea porque a ver Uno supongo Digo yo nunca me he peleado A golpes Gracias a Dios Pero supongo que como hombre También de pronto Te puedes llegar a Pues te enchilas ¿No? Digamos Si te empiezan a pegar Realmente estás ahí Con colegas Que son profesionales Y que finalmente Y cero te causa conflicto En el box Sí me ha pasado un poco En el box Es que sí Es que sí está cañón Que te peguen Es que me encanta el box Es un deporte Que practico a nivel amateur Este Tengo una fundación Y la fundación De no tienes la toalla No tienes la toalla ¿Cuántos años lleva ya Esa fundación? Llevo como casi ocho años Sí ya tiene un rato Y que apoyas a todos Estos deportes Les abrimos las puertas A los boxeadores Que ya están como listos Hacemos Impartimos también Como seminarios Y ya soy manager De dos peleadores Que hemos apoyado Junto con la fundación Y uno de ellos Ya está entre los 15 Mejores del mundo Y acaba de ganar Con el knockout Espectacular Guau Qué fregón Oye dime Va a pasar Susana Unicornia Este Tu fundación Tienes Es Arroba No tires la toalla Es arroba Fundación N-T-L-T Que es No tires la toalla Ok N-T-L-T Para que los Pinky Lovers Que quieran Y mi peleador Se llama Oscar Duarte También si lo quieren Buscar Ahí seguir Sí Ahí seguir Próximo campeón del mundo Ya verán Qué fregón Vamos a apoyarlo muchísimo Pinky Lovers Corran a apoyarlos Y hagamos esta Una banda muy muy grande Para poder apoyar A nuevos Pues deportistas Qué padre que tú estés Como apoyándolos O sea a ti te gustaba Desde niño el box Fíjate que no Siempre he sido muy deportista Siempre fui Sí bueno pues traen Los dos traen los cuerpos Hasta les puse aquí Verduritas Porque digo yo Las palomitas sin grasas Y nada Porque yo los veo Como le dan Y le dan al ejercicio Mi papá me exigía mucho De niño te exigía mucho Del deporte Yo fui nadador Nadie como 17 años Y pues la disciplina Sobre todo Son deportes Que requieren mucha disciplina Porque son deportes Que te cansas Que a veces Híjole Yo me acuerdo Que tomaba clases De natación Los martes y los jueves Y hacía un frío En las tardes Y mi papá me decía Llueve Trenos Relampague Vas a tu clase De natación No es como jugar fútbol Que es divertido La natación Los maratones Son deportes Que requieren Lo que yo le llamo El triángulo de la vida Que es mente Cuerpo y espíritu Para poder ganar Así como el box Entonces Pues sí Siempre fui muy deportista Y empecé a boxear Hasta los 26 años Por una novela Que iba a ser de boxeador Se llamaba Mujer de madera Mi personaje era boxeador Si no hubiera sido boxeador Porque dice que es peleador Frustrado Si hubiera empezado Desde niño Empecé muy grande Y obviamente ¿Cuál es la edad Para entrar Igual que los futbolistas Desde niño Chavito Chavitito Desde los 4 o 5 años Ya empiezan a boxear Y alguien que se retira ¿A qué edad Más o menos se retira? ¿De boxeadores? Sí, de boxeadores Aproximo 35 38 Digo, hay peleadores Que tienen 40 años Y siguen peleando Pero digamos que La edad óptima De un peleador Es entre los 22 27 años Más o menos 28 Y el chavito Que ahorita tienes ¿Qué dices? Tiene 26 Tiene 26 Wow Está en el laco Y aparte Está fuertísimo Y nos hace falta Un ídolo 100% mexicano En el boxeo Obviamente está Canelo Pero bueno Canelo ya tiene Muchísimos años Es otra generación Y es otra Necesitamos un Un talento Nuevo Un ídolo Realmente De boxeo Que sea Fajador Y que sea 100% mexicano Y de verdad Váyanlo a ver La última pelea Que peleó Hace tres semanas Espectacular Lo volvíamos a ver Y volvíamos a ver Ese knockout Porque estaba Espectacular O sea Fue una cosa Qué fregón Oye, pues muy bien Esto del box Bravo, bravo, bravo Ahora cuéntenme un poco A ver, ustedes han trabajado juntos Y bueno, o sea Quiero platicarlo Porque yo también Me toca trabajar con mi marido ¿Qué tan difícil ha sido Trabajar juntos? O sea, ¿cómo se paran? Ay, como que las peleas personales De la chamba Y así, o sea Les ha tocado Que un día están en su casa Y luego tienen que llegar a grabar Y dices Uy, no quiero verlo ahorita O algo así ¿Se han sentido como en algún momento Así como incómodos? Pues yo creo que para nosotros En cuanto Cuando hacemos novela Y eso Sí es hasta cómodo Porque estamos Coincidimos mucho Con los tiempos Porque empezamos Al mismo tiempo Un proyecto Y lo terminamos Al mismo tiempo Entonces eso está increíble Y luego podemos ir juntos A la grabación Y eso Digo, siempre hay Por ejemplo Yo me acuerdo En la última novela Que hicimos juntos Que fue Amor Dividido Sí teníamos de pronto Unos issues Porque yo defendía muchísimo A mi personaje Pero de planos Me ponía O sea, luego me decía Mi amor Te pones en un plan Y yo Es que Es que tienes que entender Porque yo sentía Que mi personaje Tenía toda la razón Pero pues así estaba escrito Entonces pues era la mala ¿No? Pero finalmente yo decía Pues es que es la mujer Y no sé qué Entonces yo decía Ahí como mis razones Luego hacíamos escenas Y me decía Parece que me estás Tipo discutíamos Me decía Parece que discutes conmigo De verdad Ve hasta cómo se pone Toda la gente Y yo Mi amor es ficción Así Pero sí De pronto como que Como los dos somos Muy apasionados En eso De construir un personaje De crear Él por ejemplo Trabaja con un coach De actuación Yo en esta novela También venía coachada Por un chavo Que la verdad es que Me ayudó muchísimo Y me hizo crecer Cañón en la actuación Y todo Entonces los dos Defendemos mucho Nuestros puntos de vista Entonces imagínate Cuando pues chocan Los dos personajes Constantemente Era así como Órale De dar gente así O sea Si les tocaba pelear Ajá Pues medio discutir Lo que pasa es Que Irina es muy racional Entonces ella quiere Como que encontrarle lógica A cada escena Y a veces le digo Es que es melodrama O sea en el melodrama No hay manera Es el género Ajá O sea es así Porque es así Y también luego Ya sabes como También luego decimos En nuestro oficio Es cuando tú dirijas Tu pastorela Entonces pues ya tú Harás lo que tú quieras Claro No Mientras estén Estén dirigiendo Pues tú nada más Déjate llevar Ajá Exacto Tratar de encontrarle La lógica A la escena Que te ponen a hacer Pero hay veces En que No se puede O sea ya O sea no es que Hicimos en eso Una escena Que ay no Tú lo odiaste Y yo desde que la ley Estaba bien emocionada Por hacerla Que se supone Que él se le quedaba Viendo A Que era La que era su asistente Que era Eva Sedeño En la novela El personaje de Abril Entonces ella estaba ahí Como bailando La cumbia Y no sé qué Y él se le quedaba viendo Entonces me hartaba tanto De porque era mi marido Entonces me hartaba tanto De verla Que le tiraba un vaso De whisky Bueno era jugo de manzana Sí o yo Este le tiraba Ese vaso en la cara Entonces cuando leía Esa es una Y yo dije Mi amor Guau Ese no Y me dijo Que me quieres tirar Una bebida en la cara Y yo No lo que pasa Es que nunca lo he hecho Con nadie jamás O sea ni siquiera No por ti O sea me encanta Pero es emocional Y lo disfruto Y salió de una A la primera A la primera Oye ¿Qué secretos hay así? O sea por ejemplo Yo sí sé que no ponen alcohol En las escenas Cuando O sea Siempre vemos como la típica Como botella grande Como de disque de whisky Que siempre llegan Y se sirven un whisky O un coñac O tal Pero pues todo eso Es jugo de manzana En vino del amor Teníamos vino de verdad O sea siempre Si ponen vinito o algo En vino Pero porque la novela Era de vino Entonces decían Que el jugo de uva Pues sí se nota la diferencia Cuando estás hablando de vino Y de jugo de uva Y como la novela Pues vino era como un ingrediente Como no ingrediente Como un personaje importante Por así decirlo Pues sí era Un elemento importantísimo Porque yo era dueño De unos viñedos Según esto Ok Experto en vinos Y demás Entonces pues imagínate Si ya alguien sabe de vino Y ve que no es vino Es que no era No era del color y todo Digo no lo tomaba Y te tocó Te tocó catar así Sí De hecho grabamos En un viñedo en Sonoma Estuvimos grabando En un viñedo de verdad Ahí en Sonoma Te digo Alguien tiene que hacer El trabajo sucio Alguien Nadie lo tiene que hacer Traíamos vinos Al por mayor Aquí Nos hacían 50% Oye pero que padre Que hasta Tienen oportunidad De viajar juntos O sea que padre Que su trabajo Pues hasta cierto punto Les permite también Tener esta relación O sea Compartir comidas O sea O la hora de la comida O llegar y cenar juntos En casa O sea Esa parte creo que es bonita Y hace que se mantenga Pues digamos como Viva la llama del amor Y es La verdad es que es padre Trabajar juntos Porque como te digo Podemos compartir más Y nos vemos más Porque cuando no De verdad Es que de verdad Estoy todo el día Metido en el foro Y hay veces en que pasan Pues las semanas Y Hola Memo Ya me voy Ya llegué Sí, eso es muy rápido De que nos vemos Y nos pedimos Claro, cuando no es la misma Telenove Exacto, exacto Cuando no es la misma El mismo proyecto Pues sí debe ser complicado Pero está padre Por ejemplo Ahora los vi ¿En qué premios estuvieron? En el de lo nuestro Ajá Y que por ejemplo Les toca ir juntos Pues qué padre Ir a Miami Van juntos Comparten Y la verdad es que tratamos también Por ejemplo Sobre todo cuando no Digo no siempre se puede Por ejemplo Cuando yo fui a Qatar Pues no no pudo acompañarme Porque estaba grabando Pero de pronto No sé Le toca gira en Perú O algo así O en algún otro lado En Estados Unidos O lo que sea Y si yo tengo chance de Entonces igual voy con él O no sé Tipo cuando nos vimos En San Francisco Digo ahí estás tú en Perú Entonces ahí no se pudo Pero luego cuando él tiene chance Pues también me acompaña Y pues tratamos como de Campechanear un poco eso Porque si no La verdad es que sí O sea llegas Y aparte no solamente es Llegas a las nueve de la noche Todavía te tienes que bañar Cenar saludable No sé qué Y luego tienes que estudiar Porque los dos trabajamos de memoria Entonces pues tienes que revisar Tus escenas para el día siguiente Y dormirte temprano Porque ya al día siguiente Te tienes que levantar Y yo otra vez lo mismo ¿No? ¿Usan apuntador solamente Para que los guíen Me refiero a movimientos así O de plano O sí de pronto Para el guión? Al menos que el director Al menos que el director Lo pida En alguna escena en particular Pero bueno Hay muchos colegas Que sí usan el apuntador Y les gusta usarlo Y nunca dirías Tienen un manejo apuntador Impresionante La verdad Y ustedes o sea Literal sí se aprenden Todo de memoria O sea ¿Sí fueron buenos estudiantes? ¿O qué onda? ¿Sabes qué? Yo hice Uy Aprender que todo de memoria Es como un gran examen ¿No? Hay días en que son libros Que te tienes casi casi Que aprender Son 20, 25 escenas Al día que haces Y pues aprenderte O sea la retención Y yo creo que como Conforme la marcha te vas Es un músculo Es un músculo Que se va trabajando Porque tipo A mí me encanta Aprenderme las coreografías Y soy súper rápida De que un, dos, tres, cuatro No sé si a ti te pasaba En Cairo Pero yo sí Así que un, dos, tres, cuatro Ya Pero tipo Pero tipo O sea aprenderme Como así Un guión O un casting O tal O sea güey Me puedo tardar años O sea no tengo Como tanta retención O será que es algo Que te gusta O te apasiona O qué Es que a mí Él me lo pidió Cuando empezamos Vino Dijo oye Es que yo acabo De hacer una novela Y yo trabajaba de memoria ¿Crees que por lo menos Tú y yo lo podamos hacer De memoria? Y yo le dije Va Desde chiquita La verdad es que mi mamá Mi mamá es maestra De primaria Entonces mi mamá Como que tiene Muy bien Muy claro Qué es lo que tiene que Aprender un niño Cuando es chiquito Para que le sirva Pues más adelante Entonces mi mamá Siempre me ponía poemas No sé qué No sé qué Y aparte yo era bien Competitiva en la escuela Entonces cuando nos daban Por ejemplo Escojan uno de tres Yo escogía bueno El más largo Entonces salía Y me encantaba Empezar a contar Ese poema Que todo el mundo decía Yo sé É, 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 é É la gente Échate el poema en ruso A ver, Ander Échate un poema A ver Este Noche, улица Están traduciendo Ya en el chat Que nos traduzcan Noche, calle No me acuerdo Pero no recuerdas De qué hablaba el poema No, el poema Es, o sea Habla más Es que Te hago un análisis literario Es como de la De lo De nuestra existencia Como que sin sentido O sea De que Ahí está la noche La calle Y las luces Y tú te vas a morir Y vas a empezar Todo de nuevo Y ahí van a seguir La noche La calle Y las luces Como en breve Ok, ok, ok Esa onda El contexto Sí, sí, sí Ándale, muy bien Oigan, antes de Irnos hacia los Pinky Pinkish Iba a decir Pinky Lovers Pero no se lo he dicho Ah, ya le trajeron Aquí también Su otra bebida Es que aquí en Pinky Pero además Tomamos un poquito De todo Exacto Ya me imagino Como tú tienes que manejar Entonces Vas a manejar Hoy te traen moto Tú vienes en moto Así con No, el coche Ah, coche No, no, no Después del aguacero Que se soltó No, no, no La granizada Que nos tocó No, la granizada No Oigan, y bueno Pues ya para irnos A los Pinky Shots Iba a finalizar Con eso del anillo Que yo me quedé Con el anillo La vez pasada Ay, sí, es cierto Estábamos hablando Te acababa de dar El anillo, Gabriel Cuando fuiste al Pinky Promise La vez pasada Sí ¿Qué onda con la boda? ¿Cuándo va a ser? ¿Me van a invitar? ¿No me van a invitar? No te toca contestar Quiero, quiero que me inviten Claro que sí Quiero decir Este Como hemos dicho siempre Pues cuando haya Alguna novedad Pues ya lo haremos saber Están los planes Pero pues el tema De lo que está pasando En el mundo Ha sido un poco complejo Entonces pues obviamente Queremos hacer una boda Con la familia Con la familia Y no es de que no puedan salir Del país O sea, sí lo pueden hacer Pero las cosas están Un poco Un poco complicadas Ajá Bueno, pero pues ya Y tú que te habías casado Hace poco justamente ¿Te acuerdas que Primero era la pandemia Luego era la guerra Yo me casé solo por el civil Ajá Y me falta la religiosa Pero en nuestro caso Si no nos hemos podido casar Por el trabajo Entre los shows Pinky Promise y todo Nosotros, o sea Hace cuenta que es La pandemia primero Luego ya teníamos fecha Nosotros Que era el 14 de mayo Ya teníamos Ya teníamos todo Ya todo Y bueno Empezó todo este problema En Rusia Ya no se pudo Que también tú Seguramente como novia Me entenderás O sea, mi sueño Me da igual Cómo sea la boda Pero mi sueño Es que mi papá Me lleve por el altar Y me entregue Eso para mí es Sumamente importante O sea, no hay otra cosa Lo demás Si quieren que no haya fiesta Que no haya nada O sea Pero ese momento Ese momento Se me hace lo más bonito Lo más especial Y de verdad Quiero que sea así Entonces también luego La verdad es que Pues seguramente También sabes Las bodas Pues no son precisamente Una fiesta muy Económica Y si ya la vas a hacer Y si ya la vas a hacer Y vas a invertir en eso Pues sí, efectivamente Quieres que sea Que esté toda la gente Que todo sea como tú Quieras que salga Que esté Por ejemplo ¿Para qué quiero invertir En una fiesta Donde no van a estar Las personas más importantes Que son mi mamá Mi papá Mi hermana Y la verdad es que Pues siete personas El tema de viajar Desde Rusia Ahorita todavía Es un tema complicado Entonces pues Lo hemos platicado Hemos visto como opciones Y todo Digo pues seguimos Con el plan Pero Que bueno Como yo La verdad es que Estaba muy muy triste Porque aparte La noticia De que cerraron Los vuelos directos De Rusia De Moscú A Cancún Me la dieron Cuando yo llegué A Nueva York E iba a ver Mis vestidos de novia Entonces Aterricé en Nueva York Y recibí un mensaje De mi hermana Y me dijo Oye fíjate ¿Qué pasó esto? Entonces yo le hablé Llorando Le dije Es que no puede ser Y que vamos a hacer Y pues bueno Teníamos la esperanza Y una cosa Que él me dijo También Digo finalmente Pues el chiste Es que nosotros Estemos bien Ahora sí que la boda Ya de la forma De la que se tenga Que hacer Acá y allá O una en Rusia Una en China Uno en medio En Turquía O no sé En dónde Pues ya Eso ya es lo de menos Entonces Los tiempos de Dios Son perfectos Y será cuando Esa es otra gran frase Sí De verdad Sí Los tiempos de Dios Son perfectos Oigan Pues ahora sí Nos vamos a los Pinky Shots Que son preguntas De los Pinky Lovers Pinky Shot Así que si pueden Agarrar una preguntita Y me A ver ¿Y cuántas tenemos Que contestar? Algunas Todas yo creo Ahí te van a tocar O sea Puedes contestar Puedes no contestar No se pongan nerviosos Los Pinky Lovers Son súper lindos Ya veremos Ya veremos Arroba Daisy Punto Arteaga Punto Siete 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 Quince Tú y Gabriel Son de las parejas Más estables Del medio Del espectáculo ¿Qué le dirías A la gente Que no apostaba Porque estuvieran Juntos Sincérate Arroba Arroba Daisy Arteaga Daisy Punto Arteaga Punto Siete 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 Quince Ay bueno Antes que nada Gracias Gracias Qué bonito Comentario No sé Qué yo le diría A la gente Que no apostaba Pues mira Realmente Creo Que no Tampoco es de Somos estables Para comprobarle Como que nada A nadie Finalmente Bueno Aquí estamos Para nosotros Yo sé Que muchas veces La gente Que nos ve Como que desde afuera Los que ven Pues ese tipo De shows Novelas O lo que sea Creen que nuestra vida También mucho Es como novela Que hay un malo Un bueno Y hay una historia Y un guión Prácticamente Como que vivimos Mucho en eso Y realmente no Pues la vida Es la vida Y pasan muchas cosas Entonces creo que nosotros Pues ahora sí que Con amor Y con confianza Con nuestras cosas También Como cualquier pareja Con nuestros pleitos Con nuestros altibajos Lo que tú quieras Pero finalmente Bueno Aquí estamos Y creo que ni es Para comprobarle nada A nadie Y si en algún momento A lo mejor No hubiéramos funcionado Como pareja Pues yo creo que No tendría nada de malo Decir ¿Sabes qué? Pues aquí estuvimos Ya fuimos pareja Pero la verdad es que Pues hasta aquí llegamos Exacto No es como mucho De eso Y pues a mí me da gusto Que aquí seguimos Espero que Así sea Amén Amén Que así sea por siempre Más de cinco años Más de cinco años Guau Oigan Muy bien Muy bien contestado Irina Vas Gabriel Te toca Este La pregunta es de Nancy Es que ya no veo A ver Yo te la leo A ver Yo te la leo Es que no También Les voy a decir una cosa Si la letra está a miniatura La verdad ¿Para qué les miento? Ay Esta está muy buena Mira Nancy Escalante 89 Te pregunta Gabriel ¿Cómo prefieres dormir? ¿Con ropa O sin ropa? Elabora Elabora ¡Ay! Queremos saber Queremos Mi mujer Les puede contestar Ay no Te toca Qué malo Te toca Si no contestas No Me gusta dormir sin ropa Con Totalmente naked No, no, no Con este Boxer sin Ok Este Pegadito Pegadito Pero sin 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 camisa Sí Cómodo Cómodo Muy bien Muy bien Con Siguiente pregunta Vas ¿Y a ti Irina te gusta que duerma así? Sí Sí Para que haya algo que agarrar ¿Cómo sería tu vida Si no hubieras decidido Dejar tu país? Arroba Yaqui Yaqui Roque 23 Qué buena pregunta Yaqui Creo que nunca me la habían preguntado Híjole No sé La verdad Lo que sí sé Es que Para mí La decisión que tomé De haberme mudado a México Fue algo muy complicado Es difícil Porque yo soy una persona Muy familiar De que siempre estuve Súper pegada con mi mamá Con mi papá Con mi hermana Pues nos llevamos un año de diferencia Entonces nos mandamos todos los días audios De 30 minutos Porque como no coincidimos por el horario Pues no podemos hacer FaceTime Luego me voy maquillando Y escucho su audio Entonces yo le grabo otro de 30 Me lo escucha Cuando ella se despierta Y así Entonces definitivamente El tema de la familia Como que el sacrificar Y estar tan lejos de ellos Porque no es como que Ay ahorita me voy Un fin de semana a Rusia Pues no Está difícil Porque está muy lejos Los boletos de avión No son muy económicos Y vas El jet lag No sé qué Ya perdiste dos días Entonces ya te tienes que regresar Pues tampoco se trata de eso Creo que el tema de la familia Siempre ha sido bien complicado Pero sin duda alguna Hasta el día de hoy No me he arrepentido Por así Ni por un instante Y creo que fue la mejor decisión De mi vida Que yo había tomado Haberme venido a México Porque aparte es un país increíble Con muchísimas oportunidades Con gente muy linda Con un clima espectacular Comparado con Rusia Guau La comida Bueno tantas cosas Que tiene México Y creo que como extranjera Si puedo hablar Por todos los extranjeros Le ofrece muchas oportunidades A la gente extranjera Entonces seguramente Pues mi esencia no cambia Entonces si yo me hubiera quedado En mi país Seguramente pues si hubiera Logrado a lo mejor Otras cosas No sé si hubiera sido actriz Porque mis papás Como que nunca quisieron Que yo estudiara actuación En Rusia Me decían que es bien complicado Que es como ser astronauta Que la carrera de actuación Es bien complicada Ya Entonces yo estudiaba periodismo Seguramente yo creo Digo suponiendo Hubiera terminado la universidad A lo mejor hubiera trabajado De conductora Me gustaba mucho Conductora de noticias O sea como del noticiero O algo así Hubiera sido Denise Merker De Rusia Algo así Lo hubieras hecho igual Espectacular A ver Gabriel Si quieres yo Sí Creo que sí Es así Y lo pregunta Arroba Barbie Guión bajo Tania ¿Qué es lo que más amo de Irina? Ay Gracias Barbie Arroba Arroba Tania Vamos a ver A ver a ver ¿Qué dice? Yo la más curiosa Por escuchar Es muy bonita Pues todo Todo Shot Pero una cosa Gabriel Así alguna Lo que más 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 Mira yo a Irina Le admiro muchísimo Su determinación Es una mujer Extremadamente inteligente O sea de verdad Pocas personas He conocido Con esa inteligencia Una belleza Fuera de serie Es la mujer Más hermosa Que hay en el mundo Y este Y te digo Es una mujer Bien luchona Es una mujer Con un carácter Nunca se da Provencida Tiene una elegancia Y tiene un porte También Increíble Que me fascina Unos ojos Que me pierdo En ellos Y sí Es una mujer Bien 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 luchona Bien Bien determinada ¿Sabes? O sea Lo que Lo que Lo que Lo que quiere Y sabe Y se lo propone Lo consigue A toda costa ¡Qué bien! ¡Ay! Obvio se tenía que dar Un beso ¡Qué romántico! A ver Te toca A ver el siguiente Pregunta No queremos Shots Carlita No están Van contestando Muy bien Van contestando Muy bien A ver ¿Alguna vez Te has encelado De las parejas De Gabriel En las telenovelas Sincerate Arroba Arely Guión bajo Gamo Sí Nada No es cierto No La verdad Es que Digo Una de las cosas Que sí Eso es como Una cosa De pareja Pero así Nos funciona A nosotros Nosotros no vemos De que las escenas Así ya sabes De súper acá Súper pasión Las le cambiamos No pasa nada No por el tema De celos Sino yo creo Que para qué Le das a la mente Esas imágenes Es absolutamente Es absolutamente Necesario De besos No hay ningún tema No hay ningún problema Me ha tocado ver Que besa Por ejemplo En amor dividido A la protagonista De que me tocaba Así de que ahí están Ay que negro Pero sabes Que creo que también Entendemos claramente Que eso es ficción ¿No? Dónde está la ficción Dónde está la realidad Todas las compañeras Que yo le he conocido A Gabriel Desde que estamos juntos Son actrices Sumamente profesionales Nunca he conocido Ninguna Que ya sabes Como que Para nada Y la verdad Es que por lo mismo Pues no No Eso Él también es súper profesional Así que Y tú Gabriel ¿Cuál te toca? Lo pregunta Arroba Ale Najera Oficial Son un ejemplo De pareja en el medio Ya tienen fecha Para la boda Justo lo estábamos No ya lo contestamos Pues no Justo lo estábamos Están en eso Muy bien Siguiente pregunta Próximamente A ver Ay están Están muy bonitas Las preguntas Muy lindas ¿Eh? Muy bien los ¿Verdad? A ver Se nota Ya no tan lindas No está buenísima Sí A ver Arroba Stephanie A C GG ¿Qué fue lo primero Que pensaste Cuando llegaste a México Y escuchaste Se compran Colchones Tambores Refrigeradores Estufas O algo O algo de fierro Viejo Que vendan Así literal Así es Así es Ay no me acuerdo La primera vez Seguramente Pregunté Que de qué se trataba Esto No me acuerdo Así Lo primerito Que así Se vino a la mente No Pero sabes Que chistosamente Nosotros acabamos De cambiar De refri Y yo dije Ay es que por aquí No pasa Ese compra Por aquí No Que quise que pasara Cerca de mi casa Porque yo dije Para darles el refri Ajá Porque dices ¿A dónde tiras un refri? Entonces pues yo lo Daría con estos Con esta gente Y creo que es algo Muy típico de México Porque cualquier En cualquier lugar Del mundo que estés Escuchas eso Y eso es súper mexicano Entonces Al principio seguro No lo entendí Pero mira Ya ahorita Ya hasta estoy deseando Que pase por mi casa Eso nunca lo habíamos hecho Bye Bueno esta pregunta Es arroba guión bajo His punto 16 guión bajo Tus hijas te han pedido actuar ¿Qué consejo les darías Para seguir tus pasos? Sí me han pedido actuar De hecho Elisa la mayor Ya hizo un personaje En una novela Que se llama Si nos dejan Y se le quitó la espinita Porque como que Quería probar A ver que tal Y la dejamos Precisamente porque Estábamos en medio De la pandemia Entonces estaba tomando Clases en línea Y hablamos con la escuela Se pudo poner al corriente Con el tema De las clases Porque hacer una novela O sea Faltaría muchísimo Y entonces Las faltas Por ende Ya perdería el año Casi todo el año Pues fueron como Seis meses Seis meses Y aunque a lo mejor No son personajes En los niños Como en los adultos Que son portagónicos Pero aún así Pero aún así Pero igual Pero lo hizo Y lo hizo súper bien No es porque sea mi hija Pero la verdad es que lo hizo súper bien Y nunca Ni tomó clases Ni talleres Pues ya lo trae Ya lo trae Oye y dime una cosa Elisa cuántos años tiene A 14 Acaba de cumplir Y Alexa Y mira Alexa Miranda Acaba de cumplir 9 9 años Y también Alexa Le gustaría Sí Ella más Ella se me pide Pero si la regla Es como estudien La regla Es la escuela Es primero Si las dejo hacer Cameitos O sea personajes Chiquitos Que no interfiera Con el tema De la escuela Y con Elisa Te digo Fue la pandemia Por un lado Estuvo mejor también Porque muchos papás Me entenderán Que durante la pandemia Los niños No salían de su cuarto Y eran las 2 de la tarde Y viendo Friends Tomando clases en línea Cortina cerrada Cortina cerrada Cero luz Por lo menos Le decía Por lo menos Ve la luz del día Y bañate hija ¿No? Por lo menos Oye Eso sí lo heredó de ti Se baña 3 veces Te bañas 3 veces al día casi A veces sí ¿Pero por qué? ¿Porque te da mucho calor? ¿O porque eres muy limpio? La mañana es el E O eres muy clean Soy como muy clean Y en la noche Como llego de todo el día De trabajar y todo Me gusta bañarme En la mañana y en la noche O sea cuando llegas a trabajar Pasa lo que pasa A la hora que sea ¿Te bañas? Bueno A menos de que sean las 3 de la mañana Y al día siguiente No, aún así te bañas Aún así te bañas Oye Y tus 3 Y voy a aprovechar Para hacer una pregunta Tus 3 productos Que uses así como Supongo que usas cremas Y cosas ¿No? Para la cara Y algo así Para mantenerte así Joven Joven y bello Mi mujer es la que me da las cremas O sea Me la roba Me la roba Me la roba O sea ¿Cuáles serán tus 3 productos Skincare Que recomendarías ¿Yo? De Gabriel Pues Ya que hablamos De que se baña 3 veces Igual eso también Ayuda a verse joven ¿No? Oye gracias por lo de joven No pues lo que es O sea Con todo respeto Irina Los dos están muy guapos La verdad es que Para la edad que tengo Me siento muy bien Muy Sí Uy estás muy bien Ay bueno Era el tequila Porque era el pink No sabes que yo creo Que de las De las cosas Este pues De las que Como que compartimos También de skin care En general Es la crema Que tenemos para el cuerpo Que esa te encanta Bueno esa ya la tenemos De los dos Y ahorita que nos fuimos Este vacaciones A un crucero Yo llevaba una cremita Que me gustó Porque tiene un nombre Muy chistoso Se llama Rich Bitch Así se llama Tal cual La compré por el nombre Es de una marca Que se llama Frec La vi en Estados Unidos Ahí en Sephora Y dije ah Me gustó el nombre Está cool para No sé A ver qué tal Y me encantó Entonces en algún momento Me dijo oye Tienes una cremita Para como que hidratar la cara Y yo sí claro mi amor Mira agarra esta No hombre Le encantó tanto Que ya le compré tres Ahora ya para que te crees Ya tiene eso Sí yo tengo mis 800 pasos Ya sabes Me encanta El tema de skin care Es algo que Así como a él Le encanta bañarse Yo por ejemplo Puedo no bañarme en la noche Si ya es muy tarde o algo Pero mi skin care No perdono O sea me tengo que lavar la cara Es un ritual para ella Sí O sea poner mi suerito Mi la cremita hidratante Y todo Y mi cremita de los ojos Todo 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 Entonces de pronto Si veo algún producto bueno Que yo creo que le puede funcionar Este Pero la verdad Es que como cualquier hombre Luego le da como mucha flojera Luego le da flojera Pues la verdad Los dos se mantienen Muy guapos Jóvenes y bellos Así que felicidades Porque aparte también O sea Hacen mucho ejercicio Toman mucha agua ¿No? Todo suma Todo suma Ceballos Arroba ceballos Blanche Blanche Ajá ¿Cómo sabes que estás con el amor de tu vida? Sincérate Pues no lo sé Eh Yo siempre soy de Nunca sabes qué va a pasar mañana No lo sabemos La verdad es que Creo que también es mucho cuestión De cómo te sientes en ese momento A lo mejor en un año Yo diré No, no fue así No era el amor de mi vida Que No, no Espero que no suceda Este Pero como sabes Yo creo que pues es una sensación ¿No? En lo que Si ven En la misma dirección Si tienen los mismos objetivos Si van por el mismo camino Eh Porque por ejemplo No sé Una de las cosas que Seguramente Las mujeres que a lo mejor están Con una persona Que ya se ha divorciado Que tiene hijas Es una de las preguntas Que las mujeres Que están en la misma posición Seguramente me entenderán Preguntas Oye Pero tú quieres tener una familia Porque yo quiero tener una familia Quiero tener un hijo Más adelante A lo mejor no el día de mañana Pero Esa es una de las cosas Que por ejemplo Yo también De una forma sincera Se lo pregunté Desde A Gabriel Para ser claros No Para también tener claro Que vamos por el mismo camino Que ese es como nuestro objetivo Que Porque si por ejemplo A mí Ya sea En este caso Él pues me hubiera dicho Sabes que la verdad Es que no Pues entonces No, no, no No estamos en la misma página ¿No? Entonces creo que Todo ese tipo de cosas Suma Que nos gustan las mismas cosas Este No sé Echar flojera Quedarnos a ver Netflix en casa Este No salimos de fiesta tanto Nos gusta eso La misma profesión Ajá Nos gusta por ejemplo Estar en la playa O sea como que Muchas cosas que Que también obviamente Tenemos diferencias ¿No? Pero sobre todo que Las cosas que Nos gustan Que son las mismas Prevalezcan sobre las cosas Que a lo mejor Tenemos como diferencia Pero al mismo tiempo Que las podemos trabajar De oye mira A él le encanta dormir Hasta las cuatro de la tarde Y a mí me gusta levantarme A lo mejor a las nueve de la mañana No muy temprano tampoco Pero pues tratamos Como que de encontrar Ahí como un balance Y todo eso Y sobre todo que Veamos por los mismos objetivos Y tengamos como que claro Hacia donde vamos Como pareja Creo que eso es lo que A mí me ayuda a saber Que estoy con el amor de mi vida Ay Bien dicho Sigue Gabriel ¿Qué te toca? ¿Ya no tienes preguntita? No Sí Te toca Este Arroba Alejandra Punto Cantú Punto veintitrés Tu mejor Y peor beso De telenovela Queremos nombres Espero que sea uno de los mejores Te que te que Te que te que Ay has besado No Sí has besado mucho ¿no? Pues imagínate Cada novela Te has casado Como ochenta veces también Bueno El mejor beso con Irina Ay Yay Y el peor beso Es que no puedo decir nombres Porque ese sería muy feo Pero me acuerdo Muy al principio Cuando empezaba Este En algunas novelas Del señor Emilio La Rosa Me tocó besar a una A una chica Que le Híjole Le olía muy mal la boca Y era mi novia Y entonces Ajá No voy a decir De hecho ya ni siquiera está en el medio Se llama Silvia Pérez Silvia Ya dije Si no te tocaba el shot Si no te hubiera tocado el shot Gabriel Bien salvado En último momento Bien salvado Pobrecita Si ella te estaba viendo ahorita Qué horror Aquí voy a necesitar tu ayuda Carla A ver Arroba Karis MH2 ¿Alguna vez te has disfrazado En el Pinkylicious? Sincerate Sí te has disfrazado Pinkylicious es Pues sí Cosas O sea El delicioso ¿Alguna vez te has disfrazado En el Pinkylicious? O sea No sé De enfermera Policía O algo así Divertido ¿Qué leías a Gabriel? Hoy me voy a disfrazar de No sé Alguna cosa Pues Así de Disfraz Disfraz Así como de De que hay Ahora soy policía Creo que no Bueno no creo Estoy segura No Pero Así no estoy Este no Pero Sí me gusta mucho Por ejemplo Ir a buscar Tipo a Victoria's Secret O Es como conjuntitos Así como sexys O algo así como Porque sé que le gusta mucho Entonces pues también Hay que consentir Ya que el duerme en boxer Así todo chiquito apretado Pues también hay que Concentrar Hay que Oye los de Victoria's Secret Son increíbles Y aparte hacen unas cosas Espectaculares Sí Digo Por si Tienen Sí 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 ¿Me toca? Te toca Gabriel Este Arroba Lluvia Guión bajo CM ¿Cuál es tu posición favorita Para el Pinkylicious? Sí Confiésate ¿Qué es el Pinkylicious? Ay sí Ya te explico Seco delicioso El del delicioso Sí Exacto Ahí seguro tienen una muy Favorita ¿O varias? Pues la verdad Todas Pero tienes que decir Una La más Porque si no vas a tener Que gire Tenemos el unicornio Por si quieres Por si no quieres Elaborar tu cundo Mira aquí tenemos Las figuritas Por si quieres A ti también ya te había tocado A ver ¿Es en serio? Sí ¿Cuál es? ¿Qué pensabas? Quien quiera ser O sea tenemos una ardilla Así Ok Eso Bien Mi amor ¿Qué onda? Déjalos vivir tranquilos Y felices Si esa es la que te gusta a ti A ver Tu posición ¿Cuál sería? Pero a ver ¿Entendí bien? Sí Sí Bueno todos entendimos Ajá Ajá Para entender Quién era quién Ahora tú eres ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que los juntaste así De Pobres animales Solo hay una O sea Sí Sí o sí tenía que ser La ardilla O sea No había otra Ajá 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 Es que los juntó así Pobres animales Ni entendieron Qué onda Ajá 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 Muy bien Sí Sí Lo hiciste muy bien Sí Lo hiciste muy bien Entendieron bien Es este Es de las favoritas Arriba a las mujeres Hasta me dio calor De De Y a mí también Yo empecé también a sudar Ay Dios Ok. ¿Cuál fue la primera grosería que aprendiste en español? Elabora. Arroba Pati Soster. ¿Cuál fue mi primera grosería? Sí, la primera no me voy a acordar, pero lo que sí me acuerdo es que yo tenía una compañera en el CEA, una eslovena, que ella aprendió, bueno, íbamos las dos como que no hablábamos, yo hablaba más español que ella, pero ella aprendió, desde que entramos, ella aprendió, ah, no mames, y no sé qué, todo ese tipo como de cosas, como CEA, cañón, wey, wey, y tantas otras palabras, y ya le costaba mucho trabajo salirse de ahí, porque como que es tu primer recurso, y yo traté siempre de hablar de una forma diferente, aunque ya entendía las groserías, pero hasta el tercer año del CEA, yo no las decía, no usaba palabras, o sea, wey, cañón, y todas esas, entonces, pues no sé, o sea, ¿cuál será? O sea, alguna de esas, no sé, la chingada, o ese tipo de cosas, de esas me las sé, me las sé todas, como hicimos las cabronas juntos, el albur, también, ese fue una de las cosas que me costó mucho trabajo aprender, al principio no entendía, pero ya luego como que le agarré la onda al albur, que ese también es una de las cosas muy difíciles para los extranjeros, este, pero, ajá, los albures, pero bueno, que sea, este, que, que sea, que sea la chingada. La chingada. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gabriel, te toca preguntismo. Pregunta, arroba, Gabs, Reyes, seguramente es mi tocalla, este, ¿por qué dejaron de subir contenido juntos mientras grababas Mi Camino es a Marte? ¿Se separaron? Sincérate. No estarán aquí. Ay, les encanta el chisme. Les encanta el desmadricante. ¿Por qué les encanta el chisme? Mira, este, lo que pasa es que yo grababa todo el día, la verdad es que nos veíamos poco, como te comentaba, y cuando nos veíamos, lo que menos nos preocupaba era subir contenido en redes sociales. Y yo estoy cada vez más convencido, sobre todo nosotros como figuras públicas, que, que las redes sociales, en este caso la plataforma de Instagram, que es la más, más importante, es una herramienta de trabajo, no de vida personal. Entonces digo cada quien, cada quien es mi punto de vista, es mi caso. Y digo, entre menos de esta, como dicen muchas veces, Instagram vemos, en realidades no sabemos. Entonces, ¿para qué estar subiendo cosas? No es algo que nos preocupe o nos quite el sueño. Mientras estemos bien, ella y yo en casa, es lo más importante. Eso. Así se habla. Y última pregunta. ¿Se pasaron de volada? Ni una girada dieron. A ver, ni un shot, no, 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 no. ¿Ni un shot? Susana Unicornia está sorprendida. Mi, mi, mi. Ok, yo tengo para los dos. Los dos. La diferencia de edades ha influido en su relación sin serense. Arroba Cris punto Liz Hernández. Para mí no. La verdad, yo creo que nunca ha sido un tema, ni un problema, ni yo creo que nunca lo será. Creo que no en, bueno, para mí, ni al revés, o sea, ni cuando el hombre es más grande o más chico o como sea. La verdad es que creo que las edades es algo como muy relativo y siento que si dos personas se entienden, ahora sí que da igual si uno es mucho más grande, poco más grande, dos años más grande. Lo que sí yo creo que para mí ha sido también padre ver en Gabriel y haber encontrado en Gabriel justamente eso como de un hombre, porque luego, bueno, no sé si aquí en México, pero en Rusia no se me vayan a ofender los hombres pinky lovers, pero dicen que la mujer, o sea, las niñas en general se desarrollan más rápido que los niños, sobre todo cuando son bebés. Entonces, este para mí como que justo luego estar a lo mejor con alguien de mi edad, como que era como aburrido. Ajá, entonces como que era, ya sabes, yo no soy, por ejemplo, de fiesta, yo soy como alma vieja, no? Un poco. O sea, a mí me gusta de que soy muy casera, me gusta estar en casa, me gusta estar en familia. Y por ejemplo, tengo amigas que son, no sé, por ejemplo, la chica que con la que yo grabé, María, que está en Qatar, ella tiene 25 y por ejemplo, una de las mejores amigas de su mamá es muy amiga mía. Carla, ¿cuántos años tiene Carla? Bueno, como 40. Ajá, entonces se cuenta de igual forma me la paso súper bien con Carla que con con su mamá. Ajá, exacto. Es que como tiburina es muy inteligente, es sumamente madura y para su edad, o sea, para su edad. Y aparte, en ese sentido. Ya soy señora, tengo 30. Se puede decir 30 años. Tengo 30, claro. ¿Cuál señora? Señora. Yo ya casi estoy a punto de los 40. ¿Ves? A punto todavía. Ahí va. Y es lo que te decía, que nos gusta lo mismo, no nos gusta mucho salir, no nos gusta el reventón, nos gusta más bien estar en casa. Yo voy a cumplir en 15 días 48. ¡Ay, no! ¿Eres Aries también? Soy Aries. ¿De qué día? Yo soy el 18 de abril. Yo soy el 17. ¡No manches! ¡Eso sí lo sabía! ¡Celebramos juntos! ¡Ey, Ariadno! ¡Qué chingón! Sí, la verdad sí estoy contada porque va a cumplir 39. ¡Uh! Pero sí, los arianos somos buenos, buenos este... Pero me siento de 30. No, aparte sí. ¡No, qué bruto! No, sí. O sea, si ahorita pudiéramos que así se quite la camisa. No, la verdad es que se cuidan muchísimo y eso se admira mucho y por eso se ven... Pues tú, no, no parece tu edad. O sea, te ves muchísimo más joven. Sí, me siento muy bien, la verdad. ¡Qué bueno! Eso me encanta. Bueno, pues ya acabamos con los pinky shots. No, falta uno. Espérate, falta uno. No, este sí me lo voy a brincar y me voy a tomar un shot. A ver, ¿qué dice? Es que son fibras muy... ¿La leo yo? ¿Quieres? O sea, tenemos que leer, pero... O sea, yo se la leo. Prefiero echarme un shot. Prefiero echarme un shot. Dice, si pudiera regresar el tiempo y encontrarte con tu mamá un minuto, ¿qué le dirías? Elabora, arroba, aleprettynails, guión bajo. Ok. Sí, pues sí, es muy, muy fuerte. Si quieres ya girar... ¿Quién le gira? ¿Tú, Irina? A ver. A ver qué shot le sale. Vamos a ver qué color le sale. Para que sea un shot, ¿no? También. Y no vamos a saber qué es hasta que lo tome. Shot secreto. ¿Color? ¿Color? ¿Qué color salió? Mora. ¿Uno o dos? Hay dos lilas. ¿Uno o dos? ¿Cuál, cuál? Pues en la ya. Mira, ya Susana, la unicornia te trae para escupir. ¿Neta? Porque seguro son champiñones. ¿De plano? Ay, esto no sé qué es. Ah, una cucharadita nada más. Puedes, puedes con una cucharadita. Y si lo vomitas, ahí está, ahí hay agüita también. O sea, hay todo, tenemos todo el kit. No te vayas, no te vayas, Susana, porque... ¿Qué es? Me lo tengo que comer a fuerza. ¿Fresa en almíbar? Un pedacito, sí. Se ve como fresa en almíbar. ¿Fresa en almíbar? ¿Está bueno? Ay, te tocó algo rico. ¡Bien, tío! Te escogí a hacer uno bueno. Es que hay cosas que se ven asquerosas, pero son deliciosas. Ya está bien, con eso está bien. Ya apagaste tú. Tráigale más. Tráigale otro shot. Pues así terminamos ya los pinky shots. Ahora sigue la dinámica de Yo Nunca Nunca. ¿Han jugado Yo Nunca Nunca? Sí. Yo Nunca Nunca. No, no, no. Entonces yo voy a empezar. Yo Nunca Nunca he querido el protagónico de algún compañero o colega. ¿El protagónico de alguna telenovela? O sea, si sí lo has querido, si se lo has querido robar, tomas. Si no lo has querido robar, no tomas. ¿Me expliqué? No. Ya me pegó el tequila. Cuando yo, o sea, cada uno tiene que aventar uno al aire, un Yo Nunca Nunca. En mi caso voy a aventarles a ustedes. Yo Nunca Nunca he querido robarle el protagónico a algún colega o compañero de trabajo. ¿Y si has querido, le tomas? ¿Y si has querido, le tomas? ¿A tu vasito? Pues no, puedes no contar la historia, pero si sí has querido robarle a alguien, su protagónico. ¿Ya le tomas al vasito? Le tomas. O sea, si sí lo has hecho, tomas. Si no lo has hecho, no tomas. Bueno, yo le sigo. Tú no tomas, entonces no tomas. Ok, yo sí. ¿Tú sí le has querido robar a alguien? Ay, luego así cuando apenas empiezas, como que pues si quieres el protagonismo. A veces sabes que no necesariamente porque se lo quieres robar a alguien, sino porque el personaje está muy bueno. Y te hubiera gustado quedarte en ese personaje. Ajá, tienes muchas ganas de hacerlo. Pero también muchas veces sabes que no das el perfil, por ejemplo, del personaje. Entonces dices, híjole, por más que me encantaría, pues... Pero el personaje puede ser muy interesante. No necesariamente te digo por, ay, es que, porque ella tiene el protagónico y yo no. No por eso. Sino porque luego los personajes son bien padres o bien interesantes. Sé como que a lo mejor me gustaría verlo desarrollado. Dices, me hubiera quedado a mí también. Exacto. Ok. Bueno, ahora te va a ti decir uno. Así a la idea, a ver cuál. Yo, 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 nunca, nunca me he aventado de una tirolesa de 14 metros. No sé cuánto me día, pero yo ya me aventé de una tirolesa. Si tú te has aventado, tomas. Muy bien. Bueno, ahora te toca a ti decir un yo nunca me he aventado. No, te toca. Pero es que no estoy entendiendo. Dale uno. Yo. O sea, cualquier cosa que quieras hacer. O sea, es como una pregunta. Este, por ejemplo, yo nunca, nunca he hecho un trío. Yo nunca, nunca he nadado de todo en el mar. Yo nunca, nunca he ido a una playa nudista. ¿Playa nudista? Sí. Ah, no. Pero fue por accidente. De verdad. Tomale. Tomale. De verdad, de verdad. Fue por accidente. O no sé si era playa nudista o más bien la gente que estaba ahí. No, yo la hice y no la hice. No. Sí, una vez me aventé. Eso sí, ya también lo he contado. Una vez sí me metí al mar sin, sin, sin top. Porque andaba muy, yo, muy rebelde. Yo acababa de terminar con un, con un ex novio y dije, ay, libre y la chingadera. Hasta tengo una foto en Instagram de espaldas. Vayan y busquen la Pinky Lovers. Estaba con Sherlyn en ese, en ese momento. Pero bueno, el caso es que estaba ahí caminando y se me hizo muy fácil quitarme. El top, pero la playa a la que fui, que fue, creo que fue en Tulum. Puede ser por ahí. Nada, pues yo estaba muy normal con mi bikini. Toda nuestra banda, pues bien vestidos y todo para la playa. Y güey, de pronto volteamos y un séquito de personas estaban sin ropa. O sea, sin trajes y nada. No les avisaron que no eran. Pero entonces, pero no, según yo, más bien creo como que ellos eran muy libres. Y se les hizo fácil, les decía, pues güey, venimos. No eran precisamente de México. O sea, siento que eran extranjeros, pero ellos estaban así libres. Pero sí fue muy fuerte porque pues uno está tranquilito tomando el sol y de pronto volteas y ves. ¿Pero tú le tomaste? Yo sí le tomé. O sea, ves, entre boobies de así y tamaños y cosas y todo. O sea, sí, sí fue, sí fue fuerte. Pero por eso dije que fue por accidente, porque realmente nunca llegué a la playa. No, no, no ha sido una playa, no, yo quiero ir a una playa. No, 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 nunca. Pero ahí sí fue muy fuerte. Tú, sí, tú, mi amor. Ustedes no. Nada, fuimos juntos una vez. Era como una una experiencia. Fue en Jamaica que yo le regalé el viaje de cumpleaños. Entonces fuimos a Jamaica y el hotel donde estábamos tenía una playa. Era de parejas, entonces era solo de adultos. Entonces tenía una playa nudista. Una parte de la playa era nudista dentro del hotel. Pero lo bueno, bueno, no lo bueno, pero como que lo respetuoso siento yo era que si tú entrabas a esa playa, tú entrabas como todos, sin ropa. No era como, ay, voy a ver, a ver qué tal y veo y no sé qué. No, no, no. O sea, si todos entrabas. Sí, de hecho había un letrero así de que si entras, te tienes que tener. Pero entonces como, o sea, estabas así y era quítate, quítate y entonces ya. No, pues ya llegas a tu spot y ya te quitas. Hasta que llegas a tu camastro o esta cosa. Pero era, era, si es, o sea, como que al principio, o sea, todo el mundo está ahí como, pero si es extraño, porque de pronto yo le decía, mi amor, acompáñame al bar, vamos por algo. Y yo no quiero ir acá, me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí. Está muy chistoso porque ves a la gente yendo al bar. Normal, calzado. Te van a pedir un drink así, todos así. Es más, están ahí en el bar sentados así. Exacto. De pronto era, mi amor, es que esto es una sopa, o sea, es en la alberca. Sí, todos en la alberca, así. Sí, nosotros nos pusimos en una parte de la, de la, digamos, de la playa y en una esquinita, ¿no? Entonces, como que sí. O sea, muy cuidado. Cuidado, pero ibas al, al, al área del bar y de la alberca y todos naked, así. ¿Y qué les, pero qué les generó? O sea, obviamente, pues sí, supongo que como pareja divertidos, o sea, entre los dos seguramente se estaban cuchichando de todo. Ya viste esto, ya viste, o sea, seguramente hubo. Sí, fue muy divertido. Fue muy divertido, pero, o sea. Pues estuvo padre meterse al mar así, la alberca y yo, por ejemplo, si era como, no sé, no estamos seguros de si nos queremos meter así, tal cual. Es que, güey. Oye. Al mar sí nos metimos, pero. Quiero preguntar algo. No sé. Y había así de todo, o sea, de, o sea, de todo, de todo, pelos, no pelos. Ajá. Aparte, ¿sabes qué? Por ejemplo, había gente que tenía, ya sabes, de esos como inflables en la alberca, que te acuestas y pues estás ahí como azuleándote. Entonces, una señora azuleándose, un señor como moviéndola de allá para acá y todos como si nada. Y todos platicando en la alberca, ya sabes, con su, con su bebida y todos. Güey, estás de como que qué incómodo estar platicando y no verle a ti las cosas. Qué nervios. Qué nervios, no, no podría, no podría. Pero como experiencia de pareja, creo que estuvo, solo fuimos una vez y estuvo divertido, ¿no? Y no se pone medio, o sea, la neta, no cachón, no se pone como cachonda la cosa estando así como de literal encuerados. Pues mira, nosotros estuvimos como un ratito nada más, ¿no? Ustedes como pareja. O sea, ¿cuánto aguantaron? ¿Tomaron el tiempo? ¿Una hora? Que estuvimos como una hora y media máximo. Ajá. Pero fue como pues nada más la experiencia. Sí, era por ver. Era por asolearte las, los, los. Sí, los. Ajá. ¡Facto! Pues es que sí está padre. Así va pues a ver. ¿Sabes qué? Está muy padre porque güey, ¿dónde te puedes broncear esa parte? O sea, los hombres siempre tienen el short que está oriente. Porque ahí sabes que justo nadie te ve ahí, o sea, lo que sí es que nadie te voltea a ver como de que ahí, o sea, que. Hay que asolear ahí todo el asunto. Oye, pero exacto, está padre. Como lo que te pasó a ti, o sea, no. Odio que las pompas los hombres las tengan blancas, güey, o sea, sí mucho bronceado, pero blancas las pompas no. ¿Escuchaste, Dani? ¿Escuchaste? Oye, no, pero te voy a decir qué, que a Daniel le choca el sol. Dani sale hasta las cinco de la tarde así cuando vamos a una playa. ¿Ah, sí? Sí, porque a él le salen como ampulitas y así, porque es como es tan, tan, tan blanco, así casi transparente, le salen como manchitas. Pero sí se agradece que se bronceen también todo. Entonces las niñas también queremos broncearnos esas partes, ¿no? Y pues, ajá, por eso el bikínica es más chiquito. Ya es mini, 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 hasta que ya te lo quitas en la playa, no diste en Jamaica. Bueno, qué padre, qué padre, qué padre experiencia. Bueno, ¿y ahora quién va? Yo nunca, nunca, te toca a ti, ¿no? Ah, no, te toca a ti. Ok, yo nunca, nunca he pedido un aumento de sueldo. Como debe ser, ¿no? Exacto. Exacto. Acabo de pedir este año, no, ni siquiera. Shots, sí, por eso. Y todos tomando. Exacto. Te toca a ti, Lina. Yo nunca, nunca he tomado dos shots de absinthe en una fiesta. ¿Qué es absinthe? Absinthe es una bebida como de alcohol que tiene, ¿qué, 70 grados? Usted, pinky lovers, usted, alguien aquí que sepa. Absinthe. Sí. Pero es peor que una perla negra. Ajá, de hecho hacen una, en Rusia hacen un cóctel de eso que se llama Hada Verde, que se supone que ves hadas verdes, así que ya te imaginarás. Está cabrón, ¿por qué nunca? Pero si yo fui fiestera. Ay, si, ¿por qué nunca he tomado? Yo fui muy fiestera, ¿por qué nadie me? No, pues yo usaba conocer las perlas negras, la cucaracha y todas estas, ¿no? Pero. Yo sí he tomado y no fue muy buena experiencia. ¿Y qué, por qué, qué, qué te hizo ver? A ver, cuenta la experiencia. Es que, no, o sea, no me hizo ver hadas verdes porque lo tomé sin cóctel, pero yo estaba muy chiquita. Este, ¿qué tenía? Recién entré a la universidad, tenía creo que 17 años y se hizo la fiesta como de inicio, como de año. Generación de. Ajá, exacto, de generación. Entonces yo fui a la fiesta. Bueno, yo me acuerdo que llegamos y como no tenía mucho dinero, no podía estar pagando de que hay una bebida, hay otra bebida, hay otra bebida. Entonces yo dije, no, pues algo que ya me ponga como happy, ya esté yo tranquila toda la fiesta y no esté gastando mucho, ¿no? Entonces llegamos con una amiga y me dijo y le dijimos al bartender, no, pues un abscente. Y él así hasta se nos quedó viendo de oye y estas dos, ¿qué onda? Entonces me eché un shot. Te juro que sentí como me quemó, o sea, me senté así abajo de la barra y dije, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, no, horrible. Y luego llevo otra amiga y me dice, ¿qué tomaron? Y yo le digo, es que nos tomamos un shot. Y me dice, ven, tómate uno conmigo. Yo lo invito. Y yo le dije, no, oye, me acaba de tomar uno, pues es que dos está cañón, no sé qué. Y en Rusia empieza luego el tema, es que no me respetas, ¿cómo no te tomas uno conmigo? Me tienes que respetar, no sé qué. Entonces yo dije, bueno, venga, vamos. Entonces me tomé otro, igual lo mismo de que me voy a morir. Sentí así como me quemó todo. Y bueno, el resto de la noche no les puedo contar porque no me acuerdo. Nada, pero así blackout. Nada, me acuerdo que al día siguiente me desperté en mi cama. Estaba ok todo. Gracias a Dios. Ajá, regresé con mi amiga a la residencia donde vivíamos. Y dos días no podía comer nada porque cualquier olor era así. O sea, una cruda espantosa. Espantosa. Pero antes, ¿cómo se dice salud? ¿Crust? No, es dar obvia. Dar obvia, dar obvia. Dar obvia. Dar obvia, dar obvia, dar obvia. Y luego así de pronto no sé quién tenía la foto de que me besé con... No, 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 terrible, terrible. Muy mal. Terrible. No, no, ¿para qué lo prueban si no? Exacto. No. ¿Ya se te quitaron las ganas? Pero sí, ya, pero por supuesto, dar obvia. Salud, piquilo. A ver, te toca a ti, Gabriel, un último. Ay, no sé. Soplenle un yo nunca, nunca. Yo nunca, nunca he salido borracho de la madrugada de un antro. Sí. Y todos. Ay, por Dios, sí, a todos. Y todos como con el sueldo. Obviamente, bien, acabamos con el... Yo nunca, nunca. Susana Unicornia es muy de esas. Nada más que como habla este idioma Unicorniano, pues todo bien. Oigan, a ver, aquí agarren sus paletitas, estas paletas que están aquí en la canasta, Gabriel, si me ayudas, porfis. Cada quien agarre una foto de cada uno, por favor. O sea, cada quien dos paletitas. Ah, yo las tuya y tú las mías. Este es el Pinky Challenge y se llama ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es el más detallista? ¿Los dos? Ay, ya, después te arrepentiste, ¿sí? A ver. ¿Sí dijiste tú? ¿Tú quién dijiste? Yo. Primero había dicho los dos. No, los dos, pero sí, él es más. ¿Sí? Sí, los dos somos, pero sí. O sea, si eres de flores, cartita y todo. Sí. Ay, qué bueno. Me emocioné. ¿Sabes qué? Cada que yo llegaba en mi programa de la jugada, cuando estaba grabando la jugada en el Estadio Azteca, nosotros teníamos el programa y era de 10 a 12 de la noche durante 32 días del Mundial. Wow. Todos los días y sin un solo día de descanso. Entonces, yo llegaba a la casa a la una, más o menos una y media de la mañana, después del programa, todos los días. Obviamente, él llegaba a grabar y ya estaba dormido. Todas las noches me dejó una cartita con un corazón, con un OM y una copita de vino. Y a veces me dejaba ahí una flor. Todas las noches en el baño. Ay, ya. Cuando yo llegaba a desmaquillarme, ahí me dejaba. Ay, ya. Todos creemos en el amor. Dani de ahí también lo hace, pero de vez en cuando, la verdad. Sí lo hace seguido, mi Dani. No, sí, también tenemos. Bueno, ¿y a quién es más celoso o celosa? No pueden voltear a ver si no se copien. Alguno así, algún así por un piscuiz. Alguien tiene que ser como un poquito de. Yo también diría que tú. Trín, acertado. ¿Quién es más berrinchudo? ¿Quién es más hogareño? Los dos. Vaya, cuen. Ok. ¿Quién es más aventurero o aventurera? ¿Quién es más mal hablado? O sea, decir groserías y esas cosas. Híjole, comparando, yo creo que yo, ¿no? Yo creo que yo. Pero tú groserías, este, mexicanas o rusas. Pues, no, rusas no, pero eso es así de, ay, esta madre y no sé qué, ay, no sé. Dime una grosería en ruso. No, nunca digo groserías en ruso. Él no se sabe ninguna. ¿Por qué? Porque no. ¿Por respeto o por qué? Pues como que no me gusta como que. Pero podemos, queremos aprender los Pinky Lovers y yo. No, siempre digo una que es así como muy ne. A ver, la más leve. Como, como mierda, tipo, mierda, blin. ¿Blin? Porque las otras son muy rudas. Pues sí, son como, hasta me sentiría incómoda de decirlas. Ok. ¿Quién es más desordenado? Híjole, los dos. No, tienes que decir uno. ¿Quién es más impuntual? ¿Quién es más atrevido? ¿Quién es más cariñoso? ¿Quién es más orgulloso? ¡Sigues ganando tú! ¿Quién es más sensual? ¡Ay, sí, los dos! ¿Quién es más metrosexual? Oh, bueno, más vanidosa. ¿Quién es más divertido? ¿Los dos? O sea, pero qué padre que también él ponga que los dos no. ¿Y quién es más fiestero? O sea, aunque no sea ahorita, en su época. En su época de salir antes o así. Bueno, ya por último. ¿Quién es el más o la más pedorro? Pedorros. ¿Quién se ha hecho más pedorros? Mamba. Sí. No, no, no. Mamba sí, pero entre ustedes dos. ¿Quién? No quiere decir que se lo echen así. Nada más a quién se le sale así de, vas caminando. O algo así. No, mi amor, este, o sea, si tenemos que escoger uno, te voy a poner a ti porque las damas no hablamos de esas cosas. Exacto. Yo también lo vi. Ay, qué caballero. Bien, bravo. Oigan. Bueno, pues ya casi estamos en la parte final del programa. Gracias. Y dejamosla. Susana, ¿te las puedo pasar, por favor? Y antes de llegar al momento Pinky, que es una sección que me gusta mucho, y después el Pinky Promise, me gustaría mucho que aquí a Cámara 3 nos digan cada uno su arroba, sus redes sociales, próximos proyectos, qué van a estar haciendo, en dónde los podemos ver, si tienen ya como alguna serie o algo. Igual hay series que todavía están viviendo, que no son precisamente un estreno, pero que podemos ir a ver. Me encantaría que lo compartieran aquí a Cámara 3, por favor. ¿Quién quiere empezar? Yo, bueno, mis redes sociales, arroba Gabriel Soto en Instagram y arroba Gabriel Soto Mex en Twitter. Facebook no tengo. Y ahorita estoy en un programa bien padre que se llama Mi Famoso y Yo, que es como un reality de niños. Y me invitaron a ser parte como de, iban a decir jurados o jueces, pero yo le dije al productor, es que no puedes juzgar menos el desempeño de un niño, ¿no? Entonces le cambiaron el nombre y ahora somos consejeros. Entonces está bien padre el programa, los niños están encantadores. Y empiezo a grabar también novela con Rocío Campo en la quinta entrega de Vencer, ahora se llama Vencer la Culpa. Y estoy muy contento porque por primera vez en mi carrera me va a tocar hacer un villano. ¡Guau! Usted es el antagónico. Sí. ¡Guau! Es la primera vez. He hecho antagónicos. Sí, pero no tan malos. Que no es lo mismo que, o sea, el antagónico es el que lleva la contraria al protagónico, ¿no? Pero villano, 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 villano. El malo, malo de la historia. Sin embargo, es un realismo, entonces es un personaje muy padre, muy complejo, porque no es el típico malo, malo de Malolandia, ¿no? Así de, pero sí es una persona que va hasta las últimas consecuencias y mata locuras. ¡Guau! ¡Qué diversión! Va a ser muy interesante. ¿Cuándo empieza este proyecto? Al aire creo que empieza en julio. O sea, ya empezaste grabaciones, pero no. Ya empezamos grabaciones, pero no. Todavía no tienen fecha de salida. Va a ser a las ocho y media de la noche, eso sí, pero no sé la fecha. Ya aproximadamente se los diremos. Chequen ahí sus redes sociales. Estén pendientes de las redes sociales. No nos vamos a perder este gran capítulo. Digo, esta gran telenovela. Te toca, Irina. Pues yo en mis redes sociales es arroba irinabaeva en Instagram, arroba irinabaeva1 en Twitter y TikTok es irinabaeva-bajo, porque hay muchos fans. Muchos. Pero esa no soy yo. Es irinabaeva-bajo. En Instagram tienes 3.8 millones y Gabriel 4.4 millones. ¡Claro que sí! ¡Bravo! Oiga, qué fregón, ¿eh? Y el próximo proyecto que tengo también voy a empezar a... Bueno, ya casi, ya empezamos las grabaciones de la novela de Nacho Sada, que se va a llamar... Bueno, tiene un título tentativo, que es Nadie como tú, que probablemente cambie. No sé, la verdad es que ahora sí que depende de la producción, que voy a hacer la mala de la historia. También te va a tocar, ¿verdad? Romina, Romina, una novela a las cuatro y media de la tarde. Tampoco tengo fecha de estreno, no sé, la verdad. Sé que es como la segunda mitad del año, como por ahí de junio, julio, en cuanto termine la historia que está ahorita a las cuatro y media. Pero sí me va a tocar hacerle la vida imposible a Brandon Peniche, que va a ser mi novio, y a Carles Kivel, que es la protagonista de la historia, con un elenco increíble. Eduardo Santamarina, ya están todos confirmados, así que ya los puedo nombrar. Elizabeth Álvarez, que vamos a hacer villanillas ahí, ella y yo juntas, lo cual me tiene súper emocionada. Diego Oliveira, Alejandra Barros, no me sé más todavía personajes, pero la verdad es que es una historia muy interesante. El tipo Romeo y Julieta de dos, dos, dos imperios mezcaleros y se va a desarrollar probablemente en Oaxaca. Guau, y aparte Oaxaca precioso. Así que muy bien. Echarle muchas forras. Hashtag próximamente. Próximamente Elizabeth Álvarez, que le mando un beso enorme a mi amiga, compañera también de agencia y que es una excelente actriz. Ay, pues súper emocionada. Es divina, es un amor. Y aparte vamos a trabajar, justo nos toca como mucho juntas, porque vamos a ser como cómplices. Ok. Ella va a ser la mamá de Brandon, entonces es como que la mamá, ella me va a ayudar a conquistarlo. Ok. Me encanta, me encanta. Oigan, a conquistarlo. Oigan, bueno, pues hay una cosa que se llama Momento Pinky y que me encantaría que se vieran, o sea, un poquito de igual de otra vez. Ya te voy a volver a mover, así, sepárense tantito. Y nada, o sea, que unas palabras que se quieran decir el uno al otro, frente a frente. Yo sé que es probablemente algo muy cool, sí, Gabriel, como que no te encanta esto, pero es un momentito especial para que quede grabado, como algo que te gustaría agradecerle o comentar algo importante que te genere estar con Irina y viceversa, ¿no? O sea, algo que le quisieras decir a Gabriel, que probablemente hay cosas que se dicen y hay otras que no se dicen tanto, pero pues algo como bonito del corazón. ¿Quién quiere empezar? Ay, siempre me pasa. Para ya cerrar el pincel. Ah, primero las damas, otra vez. Ok, otra vez. Porque ya ves que luego de ser la dama. Y luego es incómodo, ¿no? Como que primero las damas, tú así, güey. No sé, me entendí que era. Pero güey, quiero que tú eres primero. Exacto. En todo también nos ha dicho. Sí, el, el, pues creo que pocas cosas que no te he dicho porque sabes todo y siempre te digo las cosas de corazón y trato de, siempre ser súper sincera contigo. Creo que podría ser un momento bonito por darte las gracias por tantas cosas que me has enseñado, como la generosidad, como la nobleza, como la sensibilidad, que creo que muchas veces ni tú mismo te das cuenta de que tienes. De darte las gracias por darme una familia mexicana, sabes, que es sumamente importante para mí. Y por siempre estar ahí para mí, independientemente de todo y a pesar de todo. Te amo. Ay, qué bonito. Te quiero ayudar. Ay, me choca hacer esto, Carla. ¿Por qué me pones en esta posición? Pero bueno, Pinky Promise, de hacerte la mujer más feliz todos los días, de darte todo mi amor, toda mi comprensión. Y gracias a ti por enseñarme también tantas cosas, por esa tenacidad, por querer a mis hijas. Que sabes que son lo más importante para mí y por ser la gran mujer que eres. Ay. Güey, ay, qué bonito. Ay, no. Te comparto. Susana, sírveme otro tequila. Un tequila para brindar. Exacto. Ay, qué bonito. A ver, prendan en cabina, ¿están llorando o no? Ve, todos están llorando. Ay, sí, no manches, gracias. Oigan, bueno, pues es la parte final del programa del Pinky Promise. Me encanta que hayan hecho el Pinky Promise antes, Gabriel, pero este Pinky Promise es para la gente que los está viendo. Yo les quiero agradecer muchísimo por haberse dado el tiempo. Sé que es bien complicada su agenda. Los habían pedido muchísimo los Pinky Lovers. Entonces, a mí, yo quería que vinieran juntos, obviamente, y contar pues esto, ¿no? Esta historia de amor que tienen y todos los proyectos y todo lo que tienen juntos. Pero de verdad, gracias por el espacio, por el tiempo. A la gente que los trae Víctor, que siempre está echando porras aquí en Pinky Promise. Y siempre nos andas trayendo a todo tu talento. Gracias, de verdad. Les prometo que no lo voy a... Sí, ahora no lo corras, por favor. Gracias por abrir sus corazones. Yo sé que es un poquito difícil y lo que decías hace rato es bien, ¿cierto, Gabriel? Que no tenemos que estar como exponiendo nuestra vida personal, pero Pinky Promise este espacio que la gente lo ha amado durante ya cinco temporadas, pues es precisamente eso, ¿no? Que pueden ver un poquito más fuera de lo que ven en pantalla en la actuación, en la cantada, en la conducción, y que los conozcan un poquito más de cómo son como personas. Así que gracias de verdad por estar. Y bueno, por abrirse. Y ahora sí, si quieren decir a Cámara 3, algún consejo, alguna experiencia, alguna vivencia que quieran compartir. Sí, o como un consejo o algo que quieran decirle a los Pinky Lovers para que quede aquí siempre, de lo que quieran. No, antes que nada, gracias por la invitación y felicidades por cinco temporadas ya. La verdad es que eso está increíble. Y gracias a toda la gente, a todos los Pinky Lovers y a toda la gente que nos sigue, que nos ve, que prende la televisión en la noche y nos deja entrar en sus casas, en sus corazones. Gracias por todo el cariño. Y pues nada, yo creo que lo único que puedo decir es tratar de venir a esta vida a ser felices, a disfrutar, a ser compasivos, a dar amor, a dar respeto. Creo que como seres humanos nos tenemos que enseñar mucho eso, ¿no? El respetarnos el uno al otro. Decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Otra gran frase. Otra frase hoy, estuvo lleno de frases. Otra para la sabiduría. Y de verdad, o sea, con respeto y con amor entre seres humanos, creo que podemos llegar a ser una mejor sociedad como personas y como seres humanos. Eso, bien dicho. Muy bien dicho. Sí, igual, Carla, la verdad es que, bueno, felicitarte antes que nada, porque yo que fui testigo, ¿qué fue? ¿Temporada 2 cuando yo vine? La temporada 2, sí. Con Michelle, que le mando un beso enorme. Te quiero, hermana Montenegro. Este, la verdad es que, híjole, esto ha evolucionado espectacular y creo que también de eso se trata. Entonces te felicito a ti, felicito a tu equipo y feliz de estar aquí otra vez. Y si me vuelves a invitar y vuelvo a venir y a todos los Pinky Lovers, porque creo que ellos también hacen mucho de este programa lo que es. Tú lo haces espectacular, tienes una vibra preciosa y... Es que eres Aries. Exacto. Es que eres Aries. Exacto. Entonces creo que también los Pinky Lovers que hacen de este programa lo que es, gracias por sus preguntas, gracias por su interés siempre, por estar siempre también tanto para nosotros como gente que nos sigue, como gente que se interesa. Y yo creo que para mí es una de las cosas que yo siempre, siempre digo y algo que me caracteriza mucho es el tema de los sueños. Yo soy una persona muy soñadora y sé que hay muchos, muchos, muchos soñadores por ahí que a lo mejor están pasando por un momento difícil. Si ahorita lo están viendo y creen que hay algo difícil para ustedes, alguna adversidad, algo que no puedan sobrepasar, algo que no puedan superar. Recuerden que todo pasa, todo pasa por algo. Los tiempos de Dios son perfectos. Y si ustedes perseveran y no se rinden, nunca, nunca se preparan y ahí están tratando de conseguir ese sueño, el que sea, lo lograrán y lo conseguirán. Estoy segura que así va a ser. Así es. Así será. Y gracias. Gracias de verdad por este gran capítulo. Recuerden compartirlo si les gustó para que sigamos haciendo más capítulos como este. Denle mucho like. Y gracias a toda la producción y a la gente que hace posible Pinky Promes. Por supuesto, a Kike, que es mi productor, a Daniel Díaz, mi marido, Susana Unicornia y a todos los que están aquí. Que si los nombro, pues ya no acabaríamos porque son muchos. Gracias a Dios, tenemos un gran equipo. Gracias Eunice, gracias Cris, Normita, aquí todo. Charlie, todos gracias. Josh, allá en cabina también. Gracias por todo su apoyo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Les pido si me pueden firmar el Mirror of Fame, que es para que dejen una firmita y se quede plasmado para siempre ahí. Y gracias a los Pinky Lovers que se conectaron el día de hoy. Besos, que Dios los bendiga. Y nos vemos en el próximo capítulo. Pinky Promes, ah, 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 yeah. ¡Oh, oh, 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 oh! Pinky Promes, Pinky Promes. ¡Puedes ser deportista! ¡Astronauta o artista! Viviendo a tu manera Puedes ser quien tú quieras Ser quien tú quieras A tu manera Yo soy Pinky Girl Yo soy Pinky Girl Soy quien quiero ser Passionista Luz de revista Siempre Pinky, nunca hay Pinky Si lo puedes ver